como tengo los 60 aburotado y a ver quién sabe ay cogió artritis la pobre ay quién sabrá quién es esta señora que está artrítica igual que yo buenos días buenos días como amanecieron ustedes algunos con artritis algunos amanecieron en brazos de su amor sí porque hay gente de todas las edades señores muevan los dedos para que se enteren los demás que estamos conectados es Rita Pavone Rita Pavone que me ha mandado mi tía anoche el video y yo dije caballero ya Rita no se puede mover una cosa impresionante Rita Pavone era una de las maravillas de esos años 60 que te cuento que aquella mujer era un remolino a mi madre le encantaba y te cantaba Darida era un martelón yo nunca entendí si ella quería un martillo para darle a alguien un martillazo con la falta que a veces control control que viene con fines o simple y llanamente era ella quería que cayera un martillo del cielo para resolver ciertas cosas lo que fuese el martillo le cayó a ella porque le ha dado una artritis que no se puede mover esa mujer se paraba en el escenario y era oye y ahora está parada y tú la ves que es todo el tiempo así no se puede moverla pobre le ha caído el martillo en la cabeza a ella bueno como la mayoría cuando pasan los años que dicen mi gente hoy es miércoles día 27 de marzo y yo les voy a pedir que me den campanita una campana que no es de cristal 27 de marzo y yo si con artritis pero me he levantado como siempre tratando de ver que pasa por ahí y puesta quiero felicitar a una persona que no voy a decir su nombre pero le voy a mandar todo el amor del universo en un solo beso porque hoy es un día muy importante para esa persona así que le mando todo, 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 todo mi amor que le pertenece absolutamente mi gente con qué empezamos mira yo no sé si empezarte con lo bueno con lo bueno y lo malo o con lo malo lo bueno y lo bueno tú escoges tú traes el martillo o el libro abierto para que comencemos déjenme saludarlos en los que los demás van llegando a ver si ya la gente va llegando al baile y darme buenos días Sonia Sonia hoy te cogieron delante te lo tengo que informar si en Fueguera Miami good morning Ermidelio Ismari García quien más está por ahí está Idalmis Pérez y a mi cordero ya la gente ya la gente buena va llegando René 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 llegó René con la mano puesta Melba Flora Larry Joel el nombre musical eh A A M Liberato eh como te acuerdas eso fue por el por la novela de Isaura Dunia Díaz Buenos Días Belinda Castañeda y ahora llegó Mechi que no es Guanabacoa yo lo sé pero ustedes saben que me gusta guanabacoa coa coa guanabacoa coa cae guanabacoa coa coa caballero tengo un dilema yo no sé que me voy a poner para la hora carabola ay ustedes me tienen que aconsejar bueno está por ahí Elizabeth Miranda Elizabeth voy a llevar estos pelos como Dios los trajo al mundo porque no me da tiempo de ir a la peluquería yo no voy nunca a ponerme reloj ni nada eso es que no me lo sé poner yo me debería para la hora carabola hacerme unas trenzas en toda la cabeza porque siempre como me pongo a grabar y a caminar de aquí para allá cojo mi calorcito debería hacerme unas trenzas déjeme si llamo a Chucho y a lo mejor Chucho se sienta conmigo tú te imaginas si yo me tengo que sentar ahí empiezo yo en la bobería ay caballero me dan unas cosas yo sentada y Chucho cogiendo así mira pedacito por pedacito y dicen madrina yo para poder tener estos pelos enredados me he pasado un montón de años y tú quieras ahora que yo para la hora carabola te haga esto mira así uno detrás de otro y de pronto que me haga unas trenzas una cosa para llegar con yo me quisiera hacer unas trenzas aquí en esta parte y rizarme pelo así grande a lo aime nubiola a mí me encanta el pelo de aime nubiola porque yo tenía el pelo rizo bueno ¿quién más está por ahí esta caridadía? buenos días la Blanchette Adelina Gómez ¿qué tal? está Rosana la polaquita llegó la polaquita usted me volvió loco esto Cristina Lamar Zulema good morning a todo el chat Dania Domínguez buenos días querida Manuel desde Chicago ¿cómo está el tiempo por allá querido? Nibi good morning y Zora no darse tú sabes que viene desde el norte del norte ay llegó el aburrido el que se aburre pero no se va ¿quién más está por ahí? Rosalí buenos días Iliana Delgado ¿qué tal? Héctor Benítez ya la gente va llegando al baile oigan muevan los dedos que veo poca gente enterada de que hemos empezado muevan los dedos y avisen compartan y avisen María Elizabeth ¿qué tal? compartan y avisen de que estamos conectados y que este este tren va a despegar señores loca por montarse un avión en un tren estoy yo ya tengo que preparar sinfueguera ¿qué dice la sinfueguera? bueno nada avisen avisen que estamos conectados muevan los dedos muevan los dedos y avisen que estamos conectation conectation miren ando a las tres manos ando con los tres teléfonos pero esta mañana es lo que andaba yo te digo que si ellos se enteraron ay mamá mira yo estaba viendo Rosa María para allá y resulta ser que me encuentro que hay un grupito de gente que odia a Rosa María que para qué contarte para qué contarte que han empezado esta mañana han empezado ya a despodregar de Rosa María para allá eso no falta absolutamente no falta oiganme yo hice así porque yo tengo mis visiones espérate un momentico vamos vamos despejando el ambiente arriba 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 que está pasando que nadie los ha llamado vamos 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 un momentico señores porque yo sé lo mío muevan los dedos muevan los dedos pero un momentico vamos 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 que nadie te llamó arriba parte no es lo no 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 para allá 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 muevan los dedos caballero muevan los dedos que el movimiento es por otra cosa bueno en dos palabras yo oigo enseguida la gente yo te digo que tengo un tengo un oído molesto tengo un oído atravesado escucho rápidamente cuando empiezan a activar las pequeñas células es una cosa que me llega del más allá te lo juro que me llega del más allá y los oigo ah mira ah no no se trata de no estar de acuerdo los odiadores es porque cuando una persona hace un buen trabajo aunque tú no estés de acuerdo tú tienes que decir me parece muy bien la pregunta que tengo es esta muy fácil para este muchacho sincero que me quiere pero se pierde y vuelve que tiene un romance agridulce conmigo del bueno eh la pregunta es sencilla rosa maría rosa maría para allá ha llegado al consejo de derechos humanos en las naciones unidas ha hablado de los presos ha hablado de la dictadura te puede caer bien o mal de qué manera eso hace daño para el pueblo cubano de qué manera no es eso bueno contra la dictadura cubana supérenlo en dos palabras supérenlo sáquense la mortificación es difícil es difícil porque cuando la gente mete la pata en la mancuerna la gente se arranca el cuello se despescueza hay gente que se saca un ojo por ver al otro ciego esa es una realidad y yo nunca lo entenderé entonces cuando empieza un grupito de gente a un odio visceral infundado porque es un odio infundado además en falsedades gente que fueron capaces de creerle a otros yo no voy a decir palabritas de esas como las que dicen por ahí pero gente que fueron capaces de creer que si tenía una cuestión de una cerveza que si Rosa María era parte de un cambio fraude para 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 gente que fue capaz de mortificarse porque querían que Rosa María demandara a Carlos Lazo y por qué por decir simple y llanamente Carlos Lazo dijo la leche nuestra llegó pero lo que mandaron por ahí lo que mandó Cuba decide no llegó y no llegó llegó al Mariel pero al pueblo cubano que era para quien era el destinatario no llegó perdón el recipient no llegó al que lo iba a recibir ahora me trabé con el destinatario recipient el recipient no llegó entonces alguien quería que Rosa María demandara que perdiera un minuto de su precioso tiempo y además dinero de una organización que funciona con fondos privados de donaciones para demandar al Aso para qué bueno básicamente yo creo que eso se hizo con dos y aquí que levanta la mano el que sepa de lo que estoy hablando ok la primera para que perdiera su tiempo demandando al Aso en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer y la segunda para que cuando no lo hiciera y sabían perfectamente que Rosa María es funcional y no iba a perder tiempo en eso culparla de que no quería ir en contra de un individuo que apoya la dictadura y levantar odio y guiña contra Rosa María quien se fue detrás de eso la gente que no puede ver hay mucha gente ciega hay gente absolutamente que el sentido común no le funciona porque usted me puede decir a mí váyase detrás de esta idea pero yo me la voy a pensar primero pero como los ánimos estaban caldeados no se les olviden que George Bush hijo fue a una guerra con Irak que a día de hoy todavía no tiene sentido porque el 90% de los norteamericanos teníamos el corazón henchido y las ganas de hacer justicia por el atentado del 9-11 donde habían muerto tantos norteamericanos en un momento cúspide una espina mal clavada te hace un neumotora en un 10% depende de ti de tener los ojos abiertos pasa constantemente bueno vamos a hablar de las dos noticias que tengo te voy a empezar por las buenas porque mira la realidad es que hoy es miércoles mitad de la semana yo hoy tengo que terminar de trabajar tengo que preparar tengo un pescadito ahí que adobar pero sobre todo yo quiero preparar mis vacaciones yo tengo que contarles que yo próximamente en las próximas semanas voy a estar de vacaciones tres semanas ok tres semanas pero que voy a estar tratando de por supuesto voy a hacer directas todos los días no durarán una hora durarán un poquitico pero ya pasaré yo a avisarles o sé pero vamos a empezar con la primera noticia que quería compartir con ustedes ayer fue la entrevista tan esperada de Jaime Bailey la entrevista donde Jaime Bailey entrevistó Alexander Otaola mucha gente se ha sorprendido porque Jaime Bailey le han llamado en algún momento el chico malcriado de Perú él es absolutamente polémico contra yo creo que Jaime Bailey viene siendo como el Otaola de la televisión tradicional de aquella época porque igual era un individuo que era su género era absolutamente bocón decía cosas irreverentes hubo en la radio Carlos de Mann fue un ejemplo yo siempre digo Otaola en las redes hoy y Carlos de Mann en la radio de Miami antes y también estuvo Howard Stern en la televisión norteamericana en la radio norteamericana y Jaime Bailey en la en el mundo latino de la televisión Jaime Bailey era un tipo absolutamente ya tú sabes cómo era entonces estábamos esperando esa entrevista como cosa buena yo decía va a coger y va a decirle a Otaola piriqui piripiri bamba bamba pero resulta ser que ha sido maravilloso en primer lugar le dijo que iba a votar por él no se lo dijo al principio pero para mí es lo más importante porque un voto cuenta le dijo que iba a votar por él se sintió interesada por ciertas cosas que Alex dijo yo me quedé con una frase de lo que dijo Alex ayer que de hecho hasta le dije apúntala porque te digo la verdad estoy absolutamente de acuerdo con eso que ha dicho Alex Otaola lo que voy a resumir en una frase que él dijo y fue cuando estaban hablando de Miami y Alex le dice a a Bailey quieren convertir a Miami en Dubai y Bailey dice sí pero es que también las inversiones y la gente que venga con mucho dinero es importante y Alex le dice es muy importante es muy importante que venga dinero que vengan empresas que vengan millonarios pero lo que tú no puedes es construir Dubai sobre el esqueleto de la gente que hizo el condado Miami-Dade wow la coló la tiró la metió en el jamo evidentemente yo me voy a caer con esa frase para la campaña no puedes construir Dubai acuérdate de Ametibille tú te acuerdas de aquella película de terror que era terrible aquella película que sacaba la vida del suspenso que era que aquella casa pasaba todo horrible horrible y era que habían construido la casa sobre un cementerio de población indígena norteamericana de una tribu indígena autóctona de los Estados Unidos ¿te acuerdas de esa película? Ametibille número uno Ametibille número dos y yo oí eso que dijo Ale y digo es una realidad es decir tú tienes que construir un Dubai pero tú no puedes tú no puedes para construir una ciudad Dubai es una ciudad absolutamente ficticia es maravillosa mucha gente me lo ha dicho pero la clásica palma esa de Dubai eso está construido ni hay lago ni hay piscina ni hay mar todo es como construido y a mí me parece maravilloso pero la realidad es que tú no puedes construir esa ciudad donde hay historia donde hay una clase media que produce funcional que ha levantado esta ciudad pero no solamente en edificios estaba viendo en las noticias que Miami está entre las ciudades de Estados Unidos con mayor cantidad de rascacielos entonces no se trata de que tú tú construyas Dubai y haz todos los rascacielos que tú quieras pero tú no puedes acabar con la esencia de una ciudad de un pueblo porque una ciudad no son edificios una ciudad no son solamente las atracciones o o qué sé yo un arco o algo que la define un rascacielos una ciudad es también su gente su gente es lo que allí pasa son las familias una ciudad llena de edificios pero vacía de la familia y de la gente no es nada entonces hay nosotros en particular no nos podemos dejar arrebatar la esencia de Miami así que me encantó cuando Alex le dijo y aquí lo tengo porque quería inmortalizar esa frase tanto que me fui al momento y la copié están atentando contra la pequeña empresa contra la clase media están desplazando del condado Miami Day a las personas que construyeron este condado de acuerdo contigo y están tratando de convertir esto en un Dubai de millonarios donde solamente los grandes las grandes fortunas puedan vivir aquí es verdad que grandes fortunas han venido hacen falta la inversión es fantástica claro pero no podemos construir un mejor Miami Day sobre los esqueletos de quien hizo este condado me parece espectacular y evidentemente es lo que lo que digo entre otras cosas claro nos tenemos que levantar porque nosotros no vamos a ser los muertos de esta ciudad y yo creo que eso es lo que evidentemente Alex está haciendo mantener que no que no se pueda construir sobre los esqueletos de este pueblo de la historia de lo que se hizo aquí de lo que han hecho un exilio donde han hecho varias comunidades de latinos etcétera me gustó muchísimo y creo que Bailey quedó enamorado en el sentido figurado de la palabra de Alex Otaola hacía 10 años que no se veía y Bailey le dijo a Alex hace 10 años que no te veo y me gusta mucho 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 la persona que eres hoy y yo estaba escuchando a Bailey y me acordé de El Padrino y ustedes dirán madre pero como tú te vas a acordar de El Padrino y tú oyendo a Bailey y te voy a decir por qué porque cuando El Padrino y yo nos reencontramos después de muchos años recuerda que yo hice esta historia aquí varias veces una vez hice una directa para miembros nada más donde conté toda la historia del romance del Padrino y mío pero si una cosa El Padrino me pasó a mí con El Padrino y fue maravilloso es que después que nos nos reencontramos porque nosotros fuimos novecitos cuando teníamos 16 años pero éramos muy niños y nos volvimos a encontrar cuando éramos ya unos vegetones bueno éramos unos temba a los 40 años uno ya empieza a ser un temba el caso es que yo recuerdo que la primera noche que nos encontramos lejos de yo hablé muchísimo esa noche con El Padrino y conversamos y aquello fue tremendo pero yo recuerdo que yo no paraba a decirle al Padrino me encanta la persona en que te has convertido nos habíamos dejado de ver teníamos que dar 18 19 años y nos volvimos a ver ¿no? y yo le decía después de tantos años al Padrino me encanta la persona en la que te has convertido me encanta la persona en la que te has convertido eso se lo decía constantemente entonces ayer la entrevista fue maravillosa la entrevista fue divina yo creo que se llevaron muy bien y yo creo que Jaime le dijo a Otahola que le gustó yo creo que se sintió encantado lo vi con la guardia no esa guardia en alto que tiene ni Alex tampoco los vi a los dos en un momento en que se relajaron y conversaron como dos amigos ellos se conocen de tiempos anteriores le conoce a la esposa le mando un beso al final y demás y a mí me encantó me encantó porque vi también a Otahola que tengo que decirlo yo estoy en YouTube hace va a ser en julio cuatro años y el Alex Otahola cuando yo entré en YouTube ahora pues ha cambiado tiene que cambiar si está corriendo para la alcaldía es decir está hablando del aeropuerto está hablando de temas que a mí me interesan mucho pero sobre todo como nunca lo voy a ver como un político pero está tocando temas que los políticos tocan de una manera tan completamente diferente así que yo creo que de verdad ha pulido toda esta historia de la política y de como dice él ya no se trata de hablar de política sino entrar a hacerla y yo creo que eso a Bailey lo 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 encantó lo lo deslumbró así que fue maravilloso bueno para hablar de otra cosa maravillosa y después voy a la otra déjame contarte que he encontrado un artículo en una página que se llama el universo te voy a enseñar la foto rápida nada más de los vegetales pero la pregunta cuál es el vegetal más saludable del mundo dime te voy a dar tres posibilidades pregunto cuál es el alimento más es un vegetal estoy ayudando con eso cuál es el alimento más saludable del mundo según la ciencia el que previene el envejecimiento prematuro alguien me dice después de que den like porque estamos muy mal con los likes y la gente no se entera que estamos conectados la gente no se entera que estamos conectados porque ustedes no mueven los deditos así que muevan los deditos y empiecen a dar like a compartir para que la gente sepa que estamos conectados bueno pues mira es muy sencillo te lo voy a decir yo ya el celery no las salgas no dice el otro que el café tampoco es el café no no es el café no es el apio no es la espinaca no 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 frío la yuca el brócoli el tomate no la madanga no la canela nadie se acuerda nunca de esto el brócoli la espinaca la carne las arvejas otra vez el celery nada de eso nadie se acuerda de esto nunca yo no sé por qué no nos acordamos aguacate no la lechuga no se parece a la lechuga pero no es lechuga la soya el ajo espárrago las frutas la chía el chayote los berries la acelga pero no lo puedo creer los no cubanos que me escuchan dania domínguez lo ha dicho me va a dar berro dania domínguez lo adivinó el berro y sin fuego era también y michelle también y juan carlos que sé que no le dio tiempo a que no pudieron leer a dania antes de decirlo el berro señores el berro increíblemente el berro que cosa no y no lo comemos nunca y es rico te voy a decir la verdad cuando yo como berro es un poquito amargo pero si tú le pones sal aceite y vinagre te lo pones más o menos pero yo el berro de todas estas legumbres y demás es la que yo me la como y parece vaya me convierto en chiva es hierba pero hierba de verdad pero fíjate dice que el berro se han hecho varias investigaciones de frutas verduras y la el estudio ha revelado que el berro es probablemente el alimento más completo y que más ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro curiosamente bueno hay un artículo tremendo y dice que tiene vitamina C bien alta tiene hierro calcio vitamina K vitamina A para qué contarte sirve para el sistema inmunológico digestivo previene el daño de las células en el cerebro contribuye para la salud ósea de los huesos el fortalecimiento de los huesos para la vista es buenísimo para prevenir la diabetes para bajar de peso para las enfermedades cardiovasculares déjame explicarte que yo esta semana le voy a decir al padrino tú me traes una caja un cajón de berro voy a comer berro hasta que me salga por los ojos el berro porque ya dijeron que sirve para todo eso yo voy a comer berro fíjate que voy a hacer las directas y mira ustedes van a tener que entrar a la pantalla a hacer la directa conmigo como te cuento voy a tener que abrir para que ustedes entren esta semana voy a ver si abro la directa para que alguno de ustedes pase a ver si yo me siento aquí a comer berro y ustedes hacen la directa porque voy a entrar ahora yo voy a hablar de las 180 vueltas porque déjame explicarte tengo que contarte lo que quiere un presidente injerencista que lleva mucho rato conspirando en contra de los Estados Unidos pero como en la Casa Blanca tenemos a un posilánime tenemos a un presidente heladero no le importa la injerencia de nadie yo te digo una cosa es que le han robado la merienda a Biden yo te digo cuando tú eres el que ibas a la escuela y todo el mundo te choteaba te llevaban la merienda oye por tu vida déjame explicarte que tú dices le cogieron la baja te cogieron para el trajín ¿tú te acuerdas de eso? no te dejes coger para el trajín mueve los dedos que no me voy a dejar coger para el trajín no me han dado like así que no quiero que me cojan la baja ni me cojan para el trajín aquí empiecen a mover los dedos me voy a poner belicosa empiecen a mover los dedos en este momento mira señores el que se hace de miel ¿qué pasa? bueno es dulce encantador todo el mundo quiere un pedacito pero cuando ya es demasiada la miel de que te empalaga te empalaga y Biden la ausencia de liderazgo de Joe Biden es impresionante que un individuo que lleva 50 años en la política tenga una ausencia de liderazgo tan pero pero tan apabullante entre otras cosas yo te digo que la el carisma ¿cómo se trabajará? hay que dar un curso mira yo tengo pendiente el curso del selfie del padrino tengo pendiente un reggaeton tengo que contarte que creo que ultra ha cambiado entre otras cosas bueno no ha cambiado pero ha incorporado ciertas cosas te voy a hablar de ultra hoy te voy a hablar de una muchacha que mató la madre te voy a hablar de paparapín te voy ay que yo vengo te voy a hablar del presidente dominicano ¿para qué contarte el destino? are you there? mira destino déjame explicarte algo yo no sé de qué manera a ver no pasa nada tú te la pasas hablando de reggaetón de reparto del tiger del otro de Ohio de los cubanos de otra ola piripip viejo si la cosa en dominicana está en llama dedícate que mira a mí me parece el presidente dominicano te va a hacer un llamado en cualquier momento vamos a hablar de eso ay te traigo un videito corto del juez que quería a caballar porque no hay otra palabra ¿qué palabra uso para sustituir a caballar a Donald Trump y Leticia? ay cómo está Leticia no no es la de España la de España tuvo una noche romántica con Felipe oye Felipe que aguanto ay Felipe yo te digo a ti que tú de verdad que eres un muchacho encantador tienes una resistencia mi vida tú juegate y me ocurre por el parque del retiro bueno no pasa nada él no creyó nada de eso de lo que se habló que Leticia tuvo un romance ay dijo déjense ya del chuchuchuchuchuchu y de la prensa del corazón en España no es Leticia esa es la otra esa es Leticia la reina esta es Leticia 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 está ay me ha dado una picazón aquí yo no sé por qué porque yo no uso peluca pero igual oye como está esa muchachita está histérica déjame explicarte que va a haber que mandarle una cajita de berro Leticia anda al berro hay que mandarle una cajita de berro voy a hablar de ella voy a hablar de los gatos cubanos voy a pedir casi que un minuto de silencio es trágico pero es casi una trágica comedia un minuto de silencio para los gatos cubanos te traigo el testimonio de una chica que se prostituyó en cubo cortiquito pero te lo voy a contar te traigo te traigo te traigo fotos de Dina Star que me queda claro que lo que sí tiene alto parece que es parte de la autoestima porque bueno tú decidirás yo te las traigo te voy a hablar del espía menos conocido de los cinco porque a René lo ve todo el mundo a Juan Pablo Roque lo conocí a todo el mundo a Gerardo que contarte todo el mundo menos la hija que lo conoció ya después de nacida pero todo el mundo todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo espere un momentico un momentico de canto que hace falta todo el mundo porque ustedes no ustedes no faltan 120 likes y de eso nada así que mira todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo me pongo popular bueno vamos a hablar de eso y vamos a hablar también lo que está pasando en Hialeah la ciudad que ya yo no sé si podremos seguir diciendo que progresa te vas a quedar frío y te voy a hablar por supuesto de dos cubanos que cada uno está en lo suyo y por supuesto se han levantado a los muertos el otro día yo hice una directa yo creo que yo en las directas de fines de semana no voy a poner noticias muy importantes porque después algunos de ustedes se las pierden porque a veces creo que el fin de semana ustedes vienen a conversar conmigo pero yo el otro día creo que fue el domingo hablé me parece fue el domingo o el lunes que hablé de las declaraciones del hijo de Fidel Castro Alexis Castro hablé de eso el otro día y compartí cosas de las que dijo en Twitter y una cosa en particular que la voy a decir aquí porque se me está abriendo una entendedera mira mezclando ágil y después lo asustado que está Canel la gente en la calle y lo que ha dicho el tareco que ha salido hoy porque se están levantando los muertos te voy a enseñar un muertico bueno no estaba muerto tampoco andaba de parranda que no tiene edad para eso lo que ha dicho ese te lo dejo la cereza del pastel pero lo que ha dicho el hijo de Castro Alexis Castro a mí esta combinación esta mezcla esta enredadera me trae un declive algo que están haciendo entre las cosas que están haciendo pero la familia Castro se lo está mandando por fax a Marrero a Canel le han mandado un fax los Castro le han mandado un telegrama a los majones de eso te voy a hablar después porque es lo que he concluido están bajando los decibeles y para eso van a sacar un montón de muertos no tengan la menor duda van a sacar de los clóset todos los esqueletos guardados a coger polvo para que vengan a hablar pero el berro no del alimento es la mortificación que te da si tengo mi berro te voy a decir algo los niveles de tolerancia ayer me estaba estaba yo pensando y decía el fin de semana cuando estuve el sábado en la peña de Eliezer después que se acabó la peña Eliezer nos invitó a ir a su casa y estaba allí cantando Paco estaban los otros chicos de la hora carahola que yo me enteré muy tarde que eran los de la hora carahola los que habían perdido esta hora y estaban allí y y yo recuerdo que estaban buscando en el celular para cantar para cantar cualquier cosa y cuando yo veo que estaban en el celular tratando de cantar yo dije déjenme buscar una canción que a estos muchachos para les suene simpática y le dije a Paco búscame y le dije en el oído esta canción Paco la buscó y yo estaba esperando que cuando esta salió lo hago muy a menudo empezar a tocar todo el mundo la cantar y a todo el mundo le gustara y todo el mundo se riera y empieza vinaguito es un gaticón que parece de algodón y yo cantando y un silencio que el padrino se puso a cantar conmigo Danielito que está en toda empezó a cantar y dos o tres personas de mi edad el resto de los jóvenes todos de la edad de Eliezer aproximadamente todo el mundo lleno perdido en ya fue un momento fue un momento denso fue un momento trascendental porque caí en cuenta la edad que tengo claro como no me di cuenta vinagrito es un gatito que parece de algodón mete la cabeza la grana en el jabón era de mi época yo voy a cumplir 61 años a veces no creo la edad que tengo y claro todos estos muchachos que tienen 40 años tendrían 40 30 y pico años largo estaban perdidos no la podían cantar entonces tuve como un así un relámpago que me dijo de verdad que las generaciones a veces empieza un espacio de desentendimiento cuando tú conoces ya una realidad una historia una canción lo que sea y esta gente se dan por enterado ahora mismo fue el lapso el gap generacional de una cosa impresionante que me dio a entender ese espacio y la pregunta es como lo llenamos yo no voy a poder convencer a los muchachos que tienen 40 años de que les guste esa canción porque crecieron con otra ellas no me van a convencer a mí de que me guste el chocolate hay una grieta fundamental importantísima y generacional que no la vamos a vencer ese es uno en realidad eso por más que te trates de explicarlo das el reality ahora el sentido común la lógica el aprendizaje el ir a la escuela para aprender o documentarte a través de la vida para aprender eso yo creo que no tiene edad como la canción de Rosa María Güell de no es Rosa María ahora tengo a Rosa María en la cabeza de María Güell madre del perro el caso es que no tengo edad Luisa María Güell me acordé sin que nadie me la diera menos madre el caso es no no se la sabía la habían oído pero no la sabían cantar entonces yo dije increíble pero hay cosas que no tienen edad como el sentido común la lógica el critical thinking o el pensamiento crítico como le llaman la observación el aprendizaje el el ir por una canalita tratando de comprender la realidad el asimilar tu entorno eso no tiene edad entonces tú te preguntas ¿y por qué si no tiene edad hay tanta bobería y hay tanta gente hablando tonteses que yo digo en estos días le tengo mi poquito de kiki a las redes te lo digo de verdad mira que yo defiendo el tema de las redes a todas por cierto me acabo de enterar que en twitter llegó barbarita para contarle no leo estás por ahí te voy a dar una primicia y la primicia es que mañana creo que van a llevar a Carlucho a twitter a un espacio para hablar de los influencers como si él no lo fuera que hace mucho mucho tiempo que no está en la televisión y no es otra cosa bueno influencer como influencer déjame ver a cuánta gente habrá podido bueno youtuber instagramer bueno está en las redes y parece que mañana lo van a llevar ellos lo que no sabían es que ahora mira ahora resulta ser que twitter ex tiene una posibilidad cállate te voy a enseñar porque estoy en duda estoy y de la verdad tú haces así te encuentras vamos a ver si encuentro un espacio de twitter este abierto lo encontré mira y te encuentras un espacio de twitter aquí está déjame ver si es de amigo ay no no mijo contigo no nada que ver este sí mira este está en inglés y tú tienes la opción tengo que tapar allá arriba de ponerte aquí abajo anónimo o no de manera que si tú pones anónimo mira lo que va a pasar tú verás anónimo estoy ahí oyéndolo todo pero no te enteras a que no te enteras a que no te enteras y claro como ando así ya tú sabes tras bambalina estoy con el oído pegado así a la pared me enteré ay me enteré que mañana Lucho va a estar y yo no lo pierdo yo voy a estar ahí como la primera captando captando bueno nada ustedes saben que estoy en todos lados ustedes nunca se confíen que hay gente que entra a veces el otro día me encontré una persona en un canal creo que argentino y estaba yo escribiendo en el chat y me dice madrina pero tú ¿qué haces aquí? y le dije arte soy entre las artes y en el monte monte soy oye que hay que teletransportarse que lo digo yo en realidad voy a estar ahí a mí no me preocupa que me vean yo no pero yo camino para que me vean a veces y para que no me vean la mayoría ¿eh? por eso es que a veces no caigo muy bien no importa acuérdate que todo lo que digo lo pienso pero todo lo que pienso ¿cómo es? a ver vamos a hacer un ejercicio de la peña puesta todo lo que digo lo pienso pero todo lo que pienso ¿quién me pone primero? ¿quién termina la frase? todo lo que pienso ¿quién me termina la frase? ¿quién termina? ¿quién termina? ¿quién termina la frase? todo lo que digo lo pienso pero todo lo que pienso gracias gracias Odalmi gracias Elizabeth LG L Cruz, que más, que más, que más LG, Yami Tatiana, Irmi Novor, René, Héctor oye, estamos puestos Memphis, ay estamos puestos, Anilcy Idalmis, Natalia Onel, Sandra, Adelina madre, el verbo tengo que parar Ivette no lo digo aprendan aprendan bueno, el caso es el verbo entonces las diferencias están ahí ¿qué pasa? cuando te das cuenta que hay gente que está haciendo, Aleida hay gente que está haciendo el trabajito hay gente que tiene un proyecto, se lo hayan pedido o no voluntario o no, desde la dictadura, célula dormida o no penetrado, espía, agente Manuel Rocha o no odio, envidia pero cuando hay una agenda tú la comprendes tú la entiendes tú la ves por algún lado y tú dices bueno, no, por esto por esto pero cuando es la estupidez es por la estupidez me pongo al verbo y yo veo de hecho me hice un videito porque yo no sé por qué a veces y a ver voy a decir esto miren señores a veces lo más simple es lo que más resultado da te voy a poner un ejemplo dijo dijo el cantante al andar va a la Cruz del Madero me dio por por esta canción de cerradora el otro día alguien dijo en Instagram había cámara o no había para decir que cuando Otavola dijo que en Cuba no había celular que no había celular que si había cámara o no había algo así como la reducción de cantón o cantón cantón o cantón gente que no pueden pasarse de 20 palabras y las tienen que cortar para poder hacer un videito de 5 minutos tienen que cortar cortar si yo es como todo cada cual ¿quién puede? yo puedo tirarme una hora hablando sin cortar nada y empatar una cosa con la otra porque yo estoy un poquito ya tú sabes pero a lo mejor yo me paso pero hay quien no puede empatar una idea con otra si no corta y edita porque además quieren que les quede yo si me equivoco me equivoqué me da igual entonces dijo alguien en Instagram y yo hablé de esto ayer de brito literalmente lo de la historia que si la cámara no la cámara yo le saqué un artículo buenísimo con las estadísticas yo fui a su perfil de Instagram donde me dijo que bueno verla porque Alex comentó ahí en ese perfil y yo fui y me dijo que buena verla como queriendo decir usted no viene pero como se está hablando de todo usted vino y le dije que yo venía antes y yo te seguía pero te pusiste a hablar una cantidad de tonterías me tuve que ir y me fui y me fui pero aquí te lo dejo pero de la pregunta que te hice nada me estás dando la bienvenida pero la pregunta y la respuesta para cuándo entonces está bien no contestó o a mí esa no respuesta me viene bien porque a lo mejor es una persona que se ha dejado arrastrar se ha dejado llevar hay momentos en que caminamos para un desierto espinado lleno de espinas y nos encontramos allá atrás y tú dices cómo yo llegué a este mal lugar cómo yo llegué a pararme en este lugar lleno de serpientes lleno de espinas cómo llegué hasta aquí eso es lo más fácil del mundo dejarse arrastrar dejarse dar tranques llenarse de la mortificación llenarse de resentimiento es fácil e irse cuesta abajo en la rodaja es facilísimo y posicionarse en una situación en contra de cualquiera o de cualquier cosa eso es facilísimo hablar y la ira y después tener que recoger parte de lo que has dicho eso es lo que es difícil lo que es difícil es poder decirlo sin necesidad de llegar hasta el campo atrás sin llenarte los pies de espinas ni derizo eso es lo que es difícil entonces ese silencio de él si significa esto que usted me ha dicho de verdad que me equivoqué a mí me viene bien porque yo siempre estoy lista para que la gente más joven rectifique se recupere y cambie no quiere decir que yo voy a volver a confiar la confianza es otra cosa pero el darle a la gente el espacio para la evolución para rectificar siempre y cuando tú no tengas que ir a una silla de acusado para hacerse justicia porque tienes una persona presa porque reprimiste porque mataste estamos hablando de casos normalitos de opinión pues yo estoy perfecta ahora la estupidez por la estupidez la ignorancia me sentí estoy sintiendo que estas nuevas generaciones yo tengo un video aquí que dije en Cuba lo que más me molesta es que la juventud no tiene curiosidad pero es que llegan aquí y te das cuenta que tampoco la tienen te das cuenta que ese grupo que está no solamente es el reggaetón que si Yareli que el otro que el otro que el otro por cierto y que es de Yareli desde que salieron los cubanos a la calle entonces te das cuenta que hay una poca intención en aprender que se dice cualquier barbaridad pero con una con una que yo como lo digo es la opinión de cada cual es la opinión de cada cual pero cuando tú estás en esa escalerita en una etapa superior y lo digo directamente para los que van a decir usted se sintió no, 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 no lo digo porque tú avanzaste porque tú tienes más experiencia porque tú aprendiste la historia porque te la leíste porque eres viejo por lo que sea cuando tú estás tres calones más arriba es cuando tú dices eso que te acabas de decir no tiene nada que ver ni con la historia ni con lo que verdaderamente ocurrió es decir no hay sentido hablar de cámara este muchacho ha dicho había cámara o no había en el 2003 señores había cámara cuando yo nací y tengo 60 años claro que había cámara entonces es una serie de cosas en el medio que yo le digo a la gente no pierdan tiempo en decirle lo que dijiste no, hay que ir a la raíz en mi opinión en mi opinión porque andan al berro y te da un poquito de berro la tontería tú quieres que yo te cuente para que esto no se me vaya a escapar porque voy a empezar con 180 vueltas y ando tarde tú quieres que yo te cuente ahora mismo quién anda por ahí yo no puedo creer que no me he mandado esta foto no puede ser que no me he mandado esta foto pues no me la mandé ¿te acuerdas del muchacho que hizo el video? el video que es una es fake absolutamente el hecho de que lo hubieran pagado y ya tuviera el dinero en la mano y demás el muchacho ah sí lo tengo como no lo iba a tener tú sabes quién anda ahora que ha entrado en el IES el otro día a hablar lo que habla siempre a hacer la labor por la revolución a ver que está en TikTok diciendo que en Cuba todo está bien que en Cuba no pasa nada que en Cuba todo es una maravilla que no que no que no que quién ha dicho que nosotros somos que no que nosotros somos los malos tú sabes quién el danés cubano el danés cubano que está tenía 40 personas conectadas que está en TikTok a toda hora diciendo que nosotros somos unos recalcitrantes diciendo que que en Cuba no hay comunismo le decía el otro día el IES una y otra vez que en Cuba no había comunismo una y otra vez y oyéndolo con quién tú si crees que se está llevando bien a quién tú crees que defienda ninguno de los youtubers cubanos que hablan de esto le parece bien cuál es el único youtuber cubano al que el danés cubano por favor adivina yo voy a hacer voy a hacer rifas aquí por favor adivina cuál te parece que es el youtuber cubano al que el danés cubano le ha dedicado una directa en TikTok esta mañana para hablar maravillas de esta persona para estar muy de acuerdo a lo que dice esta persona con quién dime a quién tú crees que el danés cubano no para no para nada no no a guena tampoco no tampoco no es a guena a carlito regga de menos no a lazo tampoco no es que ustedes no van a adivinar yo quiero no a buchipluma nada más tampoco no a otra ola no a brutillo no 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 a buchipluma nada más tampoco a destino no a útra no a carlos espinas no no es que no lo vas a adivinar a cubano no a liu berberrueta no 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 al titán de cuba no a angelina no no estás listo a la sintumbembre no no para nada a quién ustedes creen que le ha dedicado a eliese no no si con eliese se falleó con quién tú crees que le ha dedicado que le está encantado la vida con esta persona tampoco es carlucho voy para allá estás listo no tampoco es el mundo mira lo dijo veroli al nuevo veroli lo dijo tú viste como veroli yo creo que te refería a esta persona ¿verdad? ¿eh? no tampoco confilo a esta persona veroli fue el adivinador tampoco fue rodiles veroli se llevó el premio dime algo yo quiero a ver si tú le encuentras lógica a esto dime si tú encuentras lógica a esto a ver tú encuentras lógica a esto el davanes cubano se ha fajado con todos nosotros con todos conmigo tuvo tremendo agarre una vez en darwin con todos nosotros la palabra del nuevo me gusta lo bauticé el nuevo el sinfoguero nuevo bueno pues con ese a ese es a quien le ha dedicado el danés cubano maravilla este muchacho que maravilla y yo así mira de verdad que yo te digo a ti que de verdad que yo te digo a ti dice lulú madrina luz para tu espíritu oye tú te quedas loquito 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 explíquenle a los que no saben de qué se trata bueno y tú te quedas así pero si te pareció que eso no no guena habló ayer guena habló antier el otro día guena se pronunció guena bajaste de las alturas me he quedado perplea se lo escribí en el chat pero no me ha contestado chico qué cosa esta mañana fui a ver si mi amigo guena me contesta guena pero si es que yo no tengo ningún piripiri piripampa contigo contéstame siéntete abierto para contestarme hijo público no pasa nada yo te veo en el mensaje y te digo guena lo quieres con evaporada o con leche de vaca por favor déjalo a huiría esta no teme a irle no teme a irle que no hace falta óyeme resulta ser que guena que es tan correcto que es tan tú sabes que es tan que él no se sale del libreto que nosotros somos autoritarios que nosotros que nosotros que vaya oye que yo a veces oigo a Bena hablar y yo aquí hablando en este tono y digo este muchacho que encombrado y yo que prosaica ay estoy al nivel descontente que no puedo decir estas palabras oye guena cayó en la trampa en la trampa de la cebolla como el ratoncito pere resulta ser que no ha podido evitar hablar de la entrevista de destino y otra ola di tú si ese no era el tema que le interesaba a él él ha invitado a su programa a Rick Herrero a Joe García al mi primero mayor a gente importante a López Levy y resulta ser que está hablando de destino y otra ola riendo si mira lo que le dijo otra ola fíjate que le escribí en el chat y le dije no puede ser que hayas bajado las alturas que hayas descendido del Olimpo a embarrarte con la plebe que vive abajo que nos las pasamos hablando de uno en otro hablando de esto hablando de lo otro que supuestamente lo único que hacemos es hablar de la opinión pero como has llegado a mi universo bueno bienvenido bienvenido Gena no pasa nada que eres cubano que en esto más tarde o más temprano es el estado de opinión ¿te diste cuenta? ¿te diste cuenta? ha terminado Gena hablando de destino dice Gena no porque voy a cortar Leva no dijo Leva pero algo así pero voy a hablar porque él habló de mí dice que otra hora había hablado de él y como otra hora me imagino que le está hablando a su gente que es muy encombrada algunos no todos que algunos de los que lo escuchan son amigos míos y le dijo porque otra hora ha hablado de mí yo voy a hablar de él ay por tu vida es más real en la merienda Gena no te pongas bravo viejo pero es que me sonó eso porque él habló de mí yo voy a hablar de él eso déjenmelo para mí que soy una vieja que cuando me querían quitar mira yo te voy a decir una cosa a mí en la escuela tú me podías hacer lo que tú quisieras pero quitarme agitarme la merienda yo soy fuerte oficial pero congénita crónica a mí es que me quiera quitar un bombón es que me quiera quitar el mazarría muchachos lo que se forme lo que se forma bueno en dos palabras no pasa nada hijo haz lo que quieras igual igual ya yo creo que te diste cuenta que lo de las mipines no funciona vaya just saying a mí parece que lo de las mipines ya tú le diste bajanda bajanda danda bueno vamos a ver quién está levantándole yo he empezado todavía en 180 vueltas mira por donde yo voy yo tengo que empezar ya porque tengo cosas muy importantes que compartir esta foto la dejo para el final la dejo para el final si la voy a dejar para el final la dejo para el final bueno no ya la dije Ali Sánchez con Charlie y Yojairo pero lo de menos es que esté con ellos es que está con ellos con Charlie y Yojairo antes te das cuenta tú te das cuenta que no es que están haciendo su contenido es que están apoyando a los que están caídos resulta ser que Charlie y Yojairo precisamente cuando el pueblo yo no sé cómo se llaman ellos Charlie y Chisley Bill del otro tú sabes quiénes son el dúo cuando están los cubanos en la calle que salen en la historia que no quiero decir nada que voy a decir todo lo que se formó ha dicho la página de Ali Sánchez dice Joy Oficial tarde de paseo yo con mis amis nos invitaron una cerveza pero nosotros no tomamos solo café con leche un post para ayudarlos mis seis seguidores si reaccionan a reaccionan a todo comenten para ayudarlos la pregunta que yo tengo está ella detrás de lo que dice o hace se entera de lo que pasa en Alex Otaola yo creo que sí se entera de las redes se entera que Otaola y tantos de nosotros habló de la opinión que teníamos sobre estos dos muchachos claro que sí entonces fíjate tú cómo está la cosa si Otaola sale y dice estos dos chicos mira lo que dijeron piripiripa pues sale la página de Ali y dice literalmente lo acabo de leer lo hemos este post es para ayudarlo es decir si lo tumban por allá yo lo levanto por acá ese es el contenido ese es el contenido en realidad la normalización si tú no crees que esto que acabas de ver el video es nominación yo no sé qué es yo me llevo el rey con esto se supone que eso da risa yo te digo estoy muy vieja me he puesto vieja porque de verdad se supone que eso da risa pero además normalización vestidos de pionero a la rueda lo que hacíamos en nuestro país cuando se iba a la luz y la gente que estaban haciéndole un aborto en línea y ahí en maternidad en línea cuando se iba a la luz y la gente que estaba cocinando se iba a la luz y se quedaba media y que tenía que hacerle un purecito a un viejito que no tragaba que estaba en cama y los niños que no se tomaban el agua en la leche si no era caliente y que se iba a la luz y la gente que no podía al otro día ni descansar para irse a trabajar y el que estaba en una cirugía y se iba a la luz no lo que hacíamos en mi país y eso lo están viendo gente de otros países cuando se iba a la luz a la rueda rueda de pan y canela vestidos de pionero ese es contenido lo acabo de ver ese pujo porque no hay otra palabra eso es los últimos dos posts de esta señorita han sido apoyar a los dos que el exilio y la gente que está aplicando el sentido común y la lógica no las emociones que te llevan para atrás para el terreno espinoso hay que hay que levantarlo vamos a apoyarlo a ver vengan mis seis seguidores a apoyarlo la normalización hemos ido de mancocha de malanga a normalización bueno vamos a entrar en las 180 vueltas y me voy a quedar voy a tener que mira voy a darte todas las 180 vueltas en 15 minutos ¿estás listo? voy para allá me tengo que preparar porque esto va a ser a toda velocidad vamos para allá López Obrador el presidente injerencista por eso hablaba de que le agitaron la merienda a Biden el doble juego de doble de López Obrador tú sabes que López Obrador ya dijo no te voy a hablar de de la cantidad exacta tú sabes que yo te traje aquí un video donde López Obrador decía que le iba a hablar iban a dar cursos seminarios para que los mexicanos americanos que son unos cuantos millones nacidos en Estados Unidos supieran por quién votar el curso le ha salido mal porque con lo que ha pasado en la frontera y con lo que él ha permitido dentro de su país lo que hay de mexicanos que están súper molestos con lo que está pasando en la frontera y se están virando a votar por Donald Trump ni te lo explico pero ese fue el primer paso en gerencista ha dado a CBS al programa 60 minutos una entrevista ayer y dijo entre las cosas que dijo de alguna manera ha hecho un chantaje y en el chantaje ha dicho que ha ratificado a la entrevista que le habían preguntado que él estaba demandando 20 millones de dólares anuales para ayudar a los países donde parten los inmigrantes Latinoamérica y el Caribe es decir te lo voy a resumir ha ratificado lo que ya sabemos del chantaje de López Obrador que le está cobrando a los Estados Unidos 20 millones anuales porque supuestamente para él controlar la frontera hacer la parte que le corresponde y no permitir que la invasión ocurra a Estados Unidos y controlar en su territorio él necesita un dinero para hacerlo él pero además del dinero que necesita para hacerlo él necesita 20 millones de dólares para darle a Venezuela a Cuba a Nicaragua de donde más está viniendo la gente es decir para los países de donde está viniendo la mayor cantidad de gente es un sugar daddy se ha convertido en el sugar daddy de la dictadura pero además está pidiendo que levanten las sanciones contra Cuba que saquen a Cuba de la lista de países terroristas que levanten sanciones a Maduro todo eso lo está pidiendo López Obrador y todo esto lo pide López Obrador como si estuviera pidiendo a la carta a la carta porque está Baire en la Casa Blanca en la Casa Oscura porque en el momento mira López déjame explicarte si no te han dado los 20 millones de este año no vas a coger nada porque en noviembre el que va a llegar a la Casa Blanca en noviembre no no se te va ni a ocurrir decir todas esas peticiones que tú tienes porque te va a mirar así y te va a decir ah tú no vas a cerrar la frontera eso es lo que te viene bueno por otra parte señores han sacado un un video de uno de los terroristas de Moscú que por supuesto el video que tengo probablemente ni te enteres de lo que está diciendo porque lo está diciendo en un idioma pero lo que ha dicho en dos palabras es que le pagaron dinero que él llegó desde Turquía a Moscú que él llegó desde Turquía a Moscú y que le pagaron casi un millón de din que en el cambio del dólar no sé cuánto será para hacer el atentado que hizo en Moscú así que ya sabemos por lo menos que según está diciendo este que queda claro que lo han barqueteado bastante viene desde Turquía así que vamos a ver cómo se mueven las cosas por allá ayer te hablé que habían hecho un allanamiento en la casa de Puff Daddy o Puff Diddy o Diddy como se hace llamar ahora Shankom que se hace llamar Diddy el rapero y habían hecho un allanamiento en su casa de Los Ángeles en su casa de Miami bueno aparentemente Diddy está profundo se escapó la paloma dicen que se supone que se ha ido por el aeropuerto de Opa Loca pero no lo han encontrado así que allanaron su casa vaya usted a saber todas las cosas que este individuo tiene que haber tenido dentro de su casa cuando ha salido huyendo no se está enfrentando no lo ha encontrado está prófugo y se dice hay noticias por ahí de que se le vio en el aeropuerto de Opa Loca vamos a ver cómo procede esa noticia lo que sí puedo decirte es que Kennedy Junior que tú sabes que estaba corriendo por el partido demócrata ya ha declarado que va a correr por el partido independiente pero además ha presentado a su posible candidata para la vicepresidencia otra demócrata que se ha ido del partido y ahora es independiente una millonaria pero lo que quiero que vean es el principio de este TikTok solamente el principio a ver porque quiero que ustedes me digan a ver déjenme ver si ustedes a ver un momento aquí qué le pasa qué le pasa a Kennedy es decir él ha dicho ahora ya yo soy independiente Nicole es mi vicepresidenta que es independiente pero estaba hablando que igual tenía catarro o él tiene un problema una de dos ¿qué le pasó a Kennedy? mira que él habló de la tú sabes de la tú sabes de lo que te estoy hablando no te lo puedo decir la palabra que empieza con B de vaca por favor por si acaso hay alguien que no lo sabe que lo dudo bueno pues parece que algo le hizo daño porque está un poquito bueno independiente con cuatro gatos y con esta historia está chupando votos evidentemente el que está clarísimo es el presidente de República Dominicana destino this is for you el presidente de República Dominicana dice que su país no permitirá instalación de centro de refugiado alguno en su territorio el tema no es que no van a entrar es que en territorio dominicano no se van a crear centros de refugiados que después duran años que después se enquistan y después no hay manera de sacarlo es decir el individuo ha dicho no es que no no es que no van a pasar es que no va a haber centros y de hecho ya están ya están a toda a máquina construyendo el muro en la frontera entre República Dominicana y Haití el otro día te dije que ya tenían construido no sé qué cantidad de kilómetros del muro bueno la construcción del muro continúa en un esfuerzo por abordar lo bien informado el creciente caos que azó Haití la República Dominicana ha acelerado la construcción de un muro fronterizo que se extiende a lo largo de los 400 kilómetros que comparte con la nación vecina la iniciativa liderada por el presidente dominicano Luis Abinader busca frenar el tráfico de personas y la entrada de criminales provenientes de Haití así que el muro ahí están y el muro va bueno para los que decía tú que me decías que el muro no salía el muro está en la calle en República na 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 a el muro sí que va bueno mira párate porque ahora es cuando yo este es el momentico que yo vacilo el momento que yo espero mira tú te acuerdas cuando los latinos en los Estados Unidos criticaban profundamente empieza a apuntar profundamente la construcción de un muro porque era discriminación porque venían los latinos por la frontera pero como así que ustedes van a tirar un muro pero tigre como tú vas a tirar un muro pero 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 que tú te estás creyendo tigre te acuerdas que tiempos aquellos en los que a Donald Trump se le criticó en español desde fuera y desde dentro de los Estados Unidos porque quería tirar un muro y discriminaba a los latinos dominicano destino tú que eres tan religioso tú pasaste por la idea de decir que Donald Trump no podía tirar yo preguntando bueno pues el presidente dominicano y apoyado por muchos dominicanos de la capital están tirando el muro a todo dar y a toda velocidad para cerrar los 400 kilómetros de frontera ok lo dejo claro para los que dijeron que Trump hablen con este señor pero ha llegado el momento maravilloso el Donald Trump Donald Trump segment este es el segmento que yo voy a disfrutar más que disfrutón antes de pasar a risas y redes primero te traigo una muchachita que es demócrata que está en TikTok siempre contra Donald Trump hace dos días porque esto es así mira hace uno día si para el lunes Donald Trump no paga los 454 millones de dólares van a empezar a quitarle sus propiedades y esta sería la primera si para el lunes Donald Trump no paga los 454 millones de dólares van a empezar a quitarle sus propiedades que contenta que ella ella es prima de Leticia ella estaba tan contenta como Leticia porque le vamos a quitar todo porque le vamos a quitar porque lo vamos a dejar pobre porque tú verás porque estaban felices mira estaban así afirándose los dientes estaban así mira mira sacando filo hace tres días bueno ¿dónde está Leticia hoy? ay Leticia vieja qué pena me da contigo tiene una presión alta ¿cómo estás mi vida? te han dado un paquetazo mira ha dicho Leticia sí Trump consiguió que su fianza en el caso eso se lo dijo otro medio en el caso de fraude civil le redujeran a 175 millones pero adivina que estaba como oye bronquita de séptimo grado pero adivina que el tribunal denegó su moción para suspender la disposición de la sentencia que le prohibía pedir préstamo a instituciones financieras registradas o autorizadas en el estado de Nueva York esto lo dijo antes de lo que viene ahora eso es importante porque su equipo legal le dijo previamente a un juez del panel que mantener esa disposición en dos palabras Leticia está histérica qué pena me da tu caso Leticia pero mira le ha dado un tereque le ha dado un yeyo un semilleyo un rucurruco ñao ñao el caso es que Leticia que estaba histérica mira lo que pasó yo te voy a enseñar lo que pasó entre le bajaron Leticia apretando Leticia contenta Leticia afilándose los dientes Rácata le bajaron de 4.60 a 175 ahí mismo Leticia se tiró en plancha y dijo si es verdad le van a bajar a 175 pero no va a poder no le van a prestar dinero no le prestaron dinero y qué pasó el día después que Atiene a Leticia ahora desquiciada lea up to 5 millones dólares quadrupling his leticia qué pasó mija ay Leticia yo te digo que no te tenía buenas noticias tú lo viste ya tú lo viste mira están histéricos mira ay infartan olvídate olvídate que de este infartan resulta ser que no era solamente Leticia ha salido un email de la Casa Blanca donde estaban encontrando como eslogan o de estas cosas que se repiten y se repiten en las campañas llamar a Donald Trump eh Broken Donald de Broken Donald es decir Broken tú sabes que cuando tú estás Broken no tienes un kilo estás pasmado estás pasmado estás sin dinero bueno pues estaban en la Casa Blanca hay un email que no me he enterado todavía de dónde salió y de quién salió que estaba Biden enredadito en eso un email donde como a Trump le iban a quitar su edificio le iban a meter la mano en el banco le iban a meter la mano en el bolsillo lo iban a dejar pobre lo iban a dejar Broken ya estaban planeando que de aquí hasta noviembre cuando se refirieran a Trump iban a decir Broken Donald que ustedes saben que una de las cosas que Trump es muy orgulloso es de ser un hombre millonario que viene desde abajo que se ha hecho self made que se ha hecho que el padre le dio menos de un millón de dólares y lo convirtió en una fortuna tremenda que le deja por supuesto sus herederos pues se han cogido el meñique con la puerta Leticia la prensa el que mandó el email Biden están déjame explicarte eso hace daño de esas secuelas porque evidentemente Donald Trump hizo pública su compañía True Social y en cuestión de nada los números que alcanzaron los stocks o las acciones de Trump que ya yo se la mandé al padrino y le dije mira a ver cómo está la cosa por si sube ha sido pero alucinante están todos los medios informativos que hablan de finanzas hablando de cómo ha subido y de hecho parte de lo que están haciendo es una campaña para asustar a la gente en la mayoría de estos canales demócratas están tratando de asustar a la gente para que no invierta en la corporación pero pasa dos cosas que a ustedes no lo ve la gente que invierte probablemente o por lo menos los republicanos los que creen en Trump no lo ven a ustedes hace mucho rato debido a los fake news así que hagan toda la campaña que quieran que poca gente se va a enterar esa es una la segunda y más interesante están creando este miedo para decir que pueden ser acciones huecas donde tú inviertas un dinero y ese dinero termine convirtiéndose en nada porque si Trump pierde si Trump mañana va preso si Trump no puede el dinero se te hace nada bueno la bolsa es eso la bolsa evidentemente sube y baja es un juego de ruleta pero además es que mucha gente está apostando no solamente tú crees que la gente que juega en la bolsa que se puede gastar sus dos mil pesitos le importa meter dos mil pesos e incluso perderlo y decir algún día que compró la DJT que es como el nombre de la acción en el mercado público es DJT Donald J. Trump pero entonces estaba no va a poder sacar dinero porque ya va por cinco billones crece por minuto ayer cuando yo vi la noticia por primera vez no había llegado cuatro y ya ayer Fox en la noche que es de donde recorto esta información ya iba por cinco billones maravilloso espectacular bueno ya va por cinco billones entonces la historia no de ahí no va a poder sacar eso está en acciones no va bueno no va a poder sacar ahora la realidad es donde están los bancos y las organizaciones financieras que cuando Donald Trump le pidió cuatrocientos sesenta millones de dólares para pagar la multa digo la fianza no se lo prestaron no hay nada como un día detrás de otro por eso cuando veas una persona que está arriba no te creas que siempre estará ahí no le vayas pero cuando la veas abajo no creas que siempre va a estar abajo y no le pongas el pie encima porque la realidad es que hace una semana una just one week que bancos instituciones financieras le dijeron a Trump tú no eres reliable nosotros no te podemos dar a ti doscientos sesenta cuatrocientos sesenta millones de dólares porque maybe tú no vas a poder pagar pues que te parece que hoy por hoy las acciones de Trump tiene cinco billones espero conociendo a Donald Trump que yo me parezco a él conociendo a Donald Trump dudo que vaya a hacer negocios con esos bancos treinta bancos efectivamente gracias por el número dudo que ahora los cinco billones vayan tú sabes cómo van a estar ahora los bancos los treinta o más de treinta bancos que le dijeron a Trump que no mira van a estar please president please Donald please Donald y no les va a tocar nada porque ese Donald Trump te garantizo que los va a hacer sufrir y si les da algo es para cogerlo por el garnate por el rábano por la soja entonces cinco billones pero entonces empezaron no que no el 58% es el accionista mayoritario en el 58% pero ups quién es el grupo de accionistas como decían ayer por ahí que estaba viendo por la noche a Hannity o no me acuerdo si fue a Hannity en la noche o fue James James Waters que decía alguien el asunto es que no va a poder sacar el dinero porque tienen que estar las acciones un tiempo en el mercado creo que son alrededor de cuatro meses cinco meses para que pueda haber liquidez y la realidad es que sí eso es cierto es una condición pero si el board de accionistas se reúne y dice libera las acciones lo puede hacer Trump puede sacar dinero es que no le va a hacer falta no le va a hacer falta porque ya él tiene los 175 millones de dólares es decir que las acciones no las va a tener que tocar pero si necesitar sacar de las acciones quién está en el board de accionistas ups ups Donald J Junior Donald Trump Junior bueno aparentemente él tiene el 58 y los hijos también son accionistas así que si hubiese falta liberar cualquier cosa it's done ok bueno nada que así anda la cosa y se han cogido el dedito con la puerta pero voy a enseñarte qué está pasando con los afroamericanos otro token para apuntarse otro token para Donald Trump que ha dicho Tyson se me olvida el primer nombre de Tyson ahora el boxeador seguido por tantos afroamericanos en los Estados Unidos vamos a escucharlo en la pelea de UFC en Miami te acercaste con Trump y la gente enloqueció al vernos entrar no sé si tú oye escucha Trump es Trump es no me cae bien a la gente no le cae bien pero Trump es el hombre Trump es el hombre tiene seguidores partidarios que lo apoyan hasta el final como te ha tratado con el tiempo nunca tuve problemas con él nunca has tenido problemas con él no para nada salió muy beneficiado fue una gran relación cuando se conocieron inicialmente como fue el primer encuentro debe haber sido de 1920 pero cené con él hace una semana en Mar-a-Lago donde estabas en Mar-a-Lago que tal fue eso eso estuvo increíble yo él Barron digo Barron y su madre Barron y su madre y fue alucinante el chico es tan inteligente Barron es listo ah Barron ya mide siete pies o no mide seis ocho pero ya sabes era muy listo he escuchado muchas historias raras amigo este chico lo es decían que es autista domina en su juego intelectualmente es así tiene dieciséis años diecisiete diecisiete entendido estaba Melania como fue tu encuentro con ella como es ella increíble es como la esposa del presidente la primera dama tienes un tipo de relación similar con el actual presidente Joe Biden ya cenaron no tuve la oportunidad de conocer en realidad al presidente Biden conocí brevemente a su hijo Hunter y oye estamos aquí estamos intentando hacer de este el mejor país posible y hay ciertas personas que creen que pueden hacerlo mejor y de eso se trata todo esto nada personal quiero al final por supuesto Tyson apoya a Trump y dice hay personas pero Donald Trump es el tipo ok bueno vamos a entrar en risas y redes y en risas y redes en redes porque esto no tiene nada de risa quiero enseñarles la foto de una muchachita muy jovencita que yo de verdad quisiera que ustedes me dijeran que creen que ha pasado cual ha sido la noticia con esta chica en Nueva York esta chica que creo que es del Bronx que se llama Sky Daja Patterson ha matado a su madre a sartenazos ha cogido un sartén en la cocina de su casa y a su madre una mujer bastante joven de unos 40 y pico de años porque ella tiene un poquito más de 20 años ha cogido un sartén y a sartenazo limpio ha matado a su madre pero lo lo terrible de esta noticia no es solamente la muerte es porque ha podido ocurrir pues muy sencillo porque ella había estado recluida en un centro psiquiátrico no sé por qué razón incluso había estado sí sé y leí que había oído voces que estaba oyendo voces lo cual indica que puede haber sido esquizofrenia y había estado ingresada la habían soltado para su casa había llegado a su casa la madre le había escrito a una amiga que le tenía miedo porque la veía hablando sola diciendo que escuchaba voces y bueno la madre lo había dicho que estaba asustada y volvemos al mismo tema la salud mental qué tema con la salud mental si esta niña hubiera tenido una ametralladora hubiera matado en una escuela a miles de personas mató a su madre con un sartén la madre una mujer corpulenta mucho más que ella pues murió y no se pudo defender y tú dices pero cómo es posible que con un sartén sabes por qué porque esa es la fuerza de la locura lo he dicho muchas veces en el caso de Derek Rosa que estoy esperando nuevas historias en el caso porque yo no voy a estar hablando de lo mismo de lo mismo de lo mismo innecesariamente pero en cuanto haya algo nuevo me fascina la historia del caso a nivel psicológico de Derek Rosa quiero de verdad saber qué pasó por esa mente he estado viendo creo que voy a coger Fox Nation me cuesta creo que unos 25 dólares al año 29 dólares al año y no lo tengo yo tengo PBS y tengo otros tantos porque están poniendo muy buenos documentales en Fox Nation y entre uno que están poniendo es la historia de los hermanos Meléndez que saben que eran cubanos bueno nacidos aquí y su padre también pero el padre era cubano que mataron a los padres ya hace unos cuantos años se han hecho viejos en la cárcel y esta chica lo mismo la fuerza de la locura cuando una persona enloquece yo no sé cómo esta chica le pudo ganar a su madre que era una mujer absolutamente corpulenta pero la mató en redes también visto alguien que ha terminado en el hospital paparapin paparapin pin pin paparapin pin pin alguien lo comparte en un hospital o en un centro de urgencia porque supuestamente no sé si lo están hidratando no sé qué fue lo que pasó pero alguien escribió y dijo unos días atrás con tremendo alargue que si un billón de vistas en youtube la salud no tiene precio escribió alguien que paparapin había salido diciendo aquí estoy porque mira tengo no sé cuántos billones de views y ahora resulta ser que esta persona dijo eso sí no lo curan los millones de vistas ni reproducciones de youtube que te mejores pronto y por supuesto mira lo que ha puesto yo te digo yo les voy a decir una verdad dice gracias a todos por los comentarios han sido días de mucha presión con tantos las protestas en cuba apenas tengo descanso bueno aparentemente ha tenido mucha tensión quizás las protestas no descanso estar tú sabes la voz del pueblo que terminó en el hospital ojalá te mejore pero yo te voy a decir algo para que no tengas dudas yo no quiero que nadie crea que yo soy una persona implacable yo creo que yo soy una persona empática mis amigos los que me conocen saben que suelo tener siempre una palabra para aclayar y me me duelen las cosas de la gente de hecho he trabajado mucho para que eso no sea así porque por años los problemas de todo el mundo eran míos los dolores de todo el mundo eran míos he tenido que trabajar profundamente y los exhorto a ustedes a que lo hagan porque no hay nada más importante en este mundo que tener salud para poder ser importante para los que son importantes para ti parece un juego de palabras pero si tú no estás bien tú no puedes darle ese bienestar a la gente que quieres y que es vital importante para tu vida la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos no es un tema ni egoísta ni es un tema de narcisismo es simplemente práctico si tú no estás bien no puedes estar bien no puedes estar bien para tus hijos para tu pareja para tus padres para tus tíos para tu abuelo para tus primos para la gente que es importante para ti así que todo nos tiene una responsabilidad una vez le escuché decir a Otaola estuvo enfermo de gripe y cuando salió en el mañanero alguien le dijo dice la gente que tú no habías salido por lo que habían dicho de ti o porque estaba que estabas deprimido y Otaola dijo ay yo si yo no tengo sentimientos y aquello me dio mucha risa porque evidentemente pocas veces les he visto el otro día cuando lo vi prácticamente llorar con el niño sin zapatos que me conmovió a mí me conmovió muchísimo aquella criatura hablando de que perdiendo la infancia una cosa tremenda ¿no? y y pocas veces vemos esa esa faceta de hecho yo quisiera poder entrevistar a Otaola en algún momento pero no quiero traerlo aquí pero no aquí yo quisiera pasar por TikTok porque yo conozco mis cosas entonces yo no es que me guste la gente que yo pasé años de mi vida yo entendí perfectamente lo que Otaola dijo ese día porque yo pasé años de mi vida muy recia demasiado recia fue el mecanismo de defensa pero además uno se hace así uno se va haciendo una persona que va cerrando y va cerrando te hace desconfiado te hace fuerte recuerdo que el día de la entrevista con Jan Padrón cuando terminé Jan Padrón dijo algo así como bueno parece que usted aprendió porque la gente no te conoce la gente no sabe tu historia y en algún momento yo le dije a Jan Padrón que yo había perdido mi padre a los 20 años y eso no me endureció pero eso me fue preparando para la vida de una manera distinta que como prepara una persona como le pasó al padrino que perdió a sus padres ya de viejo los padres siempre son unas rocas son un balaostro importante son el pilar que aguanta el edificio y cuando tú te ves desprotegido de eso hay un momento en que vas por la vida dando tumbo hay un momento en que eres el objeto de la circunstancia y vas siendo el objeto de gente buena mala y regular de la circunstancia de tu propia de tus propias carencias de esa inseguridad pero tú vas gestionando carácter vas gestionando resistencia y tú vas convirtiéndote en ese pilote que te falta en esa ese horcón que te falta tú te conviertes en él porque a diferencia de no tenerlo pues no tienes otra cosa de construirlo y eso creo que nos pasa a todos de una manera u otra hay gente que llega a la OVG y lamentablemente no lo hace no madura en ese sentido yo creo que hablamos de eso eso es ser sólido pero cada vez que yo veo gente que exagera yo digo cuán lejos están me pasa con el señor Lucho ese cualquier cosa es el cafecito de la esquina yo soy la señora de las emociones yo soy absolutamente emocional yo lloro yo me emociono me pasé años sin llorar pero me fui abriendo como la flor como la flor me fui gracias a Dios haciendo sólida desde desde la calma desde el control de mis emociones de una resistencia que no hace falta ser violento ni estar bravo desde aquí como dice el padrino a veces pienso que estás operada los nervios y desde aquí le abren un hoyo en el hígado cualquiera yo creo que eso es algo que uno llega a alcanzar se trabaja porque la idea no es convertirte en un desconfiado que no puedes tener amigos que no puedes creer en nada perder la sonrisa no, no, no tú tienes que seguir riendo pero desde la calma y desde lo aprendido desde la seguridad tú empiezas a sentirte protegido pero cuando yo veo gente que usan y abusan del porque soy luchador incansable por la libertad de Cuba porque yo soy la persona hay gente que dice porque yo como el muchacho el otro día este dinero que me ha quedado lo voy a dejar para la causa de Cuba yo no yo me voy a poner botox ok este dinero va a ser para la causa de Cuba en mi caso no mi trabajo es mío ok a mí nadie me pudo pedir a pedirme ni dinero para MTT ni para que yo nunca trabajé el padrino cuando le vinieron una vez le descontaron dinero la MTT en el trabajo y fue le dijo te equivocaste dinero mío tú no me puedes tú me tienes que preguntar entonces cuando veo gente de porque tú sabes lo que estoy extrañando el cafecito así pero cuando es con todo yo me puedo emocionar un día y puedo llorar un día y hay cosas que ustedes no me ven y termino aquí a veces emocionalmente estresada pero de ahí estoy en cama en un hospital porque he tenido mucha tensión con imagínate las protestas demasiada tensión las protestas que he caído en cama las protestas que ocurrieron en Cuba y al otro día yo estaba en la fiesta del IESER y tené mi pasillo y bailé y me tomé mi trago y la vida continúa es decir esas exageraciones la gente no se da cuenta que se ven falsas si de verdad el propósito es llegar a más gente pero si el propósito es llegar a gente seria sólida madura política y emocionalmente hablando tú no te das cuenta que cada vez que hace un alarde de esto la gente no se lo cree que la gente no es tonta que la gente que eso de que incansable luchador por la directiva de Cuba porque que me digan que me tiren que hablen que nunca voy a ir cuando esos cursos empiezan para mí son vomitivos especialmente si lo escucho a un hombre no sé por qué debe ser que todavía soy machista pero cada vez que alguien me da un discurso desde encaramado allá arriba los maceos los grajales los a veramonte y yo sí pero que me como la papa con la cascarita y todo y el plátano me lo como con cáscara y el aguacate me lo como con la semilla una cosa es que usted hable de la resistencia y del carácter y otra cosa es caer en cama porque oye y yo a veces termino una directa y termino tengo que ir para allí y tirarme nos pasa todo pero esos esos alegatos como carnet como carnet como mérito yo no sé para mí visto en redes pero me dejo loca ok es una baba falsa muy emocional que a alguna gente le gusta porque creo que son inmaduros y porque se dejan traginar porque las verdaderas emociones son sólidas entonces si yo tengo que escoger entre soy la voz y ahora caer en los pedagos imagínate tú las demandas y tengo que caer en que a veces a veces dice cosas fuertes y la gente dice pero como dice eso es que lo prefiero porque es que yo en realidad y no es que esté de acuerdo con todo pero a mí el yantén por cualquier cosa y yo lloro y yo me derrumbo como todo el mundo y a mí las emociones me sacan lágrimas la mayoría de las veces de felicidad pero cuando es constante como un mecanismo de contenido como la de los pollitos que era mis pollitos vamos para allá mis pollitos vengan para acá a mí no me hace falta te lo digo de verdad yo quiero tener mucha gente que me apoye que esté alrededor mío de verdad pero para defenderme en eso a mí me gusta mucho cuando veo la gente sólida porque no te hace falta eso de la pandillita de vamos todo tengo un problema vamos a resolverlo vengan todos conmigo para allá y todos conmigo para acá por favor pero bueno nada ay Dios quiera que yo nunca me dé un yeye y pase algo así que te mejore pero miren a Ultra y Ultra 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 tú sabes que yo mira lo voy a decir aquí y ahora vas a decir ay madrina un chisme mira Ultra no lo ha dicho voy a ver si traigo a Ultra en estos días voy a ver si hablo con él y viene a hablar conmigo pero lo voy a advertir oye lo que te digo aguántate el repertorio de Pepepe que yo no voy a poder estar editando aquí el pe, 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 el pe, 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 tú sabes lo que hablo. Bueno, yo un tiempo en que por razones ajenas, como son eso que dicen, por razones ajenas, hay palabras que usan y repiten, se han separado por incompatibilidad de caracteres, por razones ajenas, se han muerto de una enfermedad larga y penosa, oye, por llamar las cosas, ¿no? Yo, cuando empecé aquí, yo tenía la mejor relación con Ultra, y en algún momento, él cogió un camino, y otros que éramos absolutamente diametral metros, que esto nunca hubo un problema, yo nunca tuve con Ultra ni una bronca, un día me mandó un mensajito, se lo contestó y no pasó nada, nunca ha habido entre Ultra y yo, en una falta de respeto, no lo ha habido, no lo ha habido, por eso, ahora, que él está en lo suyo, yo en lo mío igual, pero que estamos bien, me lo encuentro, y me encantó verlo el otro día, me lo encontré en lo de Cuba primero, me lo encontré en la peña de Elieze, y perfecto, perfecto, sin ningún problema hacer, nos tiramos la foto, de hecho, estábamos esperando que alguien nos las tirara, y él dijo, dame acá, coge el teléfono, la tiró él mismo, perfecto, pero, yo te digo, que, me he dado cuenta que tiene su puntico cómico, resulta ser, que ayer yo vi a Ultra, tarde en la noche, en TikTok, él abrió una directa y me sale la notificación, y había estado hablando con el gato de Cuba, que de verdad que el gato está, desde que se casó, está, de verdad que se ve mejor, a mí me parece que no está tomando, se ve súper recuperado el gato, y bueno, veo a Ultra, y lo veo en esta, y dije, ay, por tu vida, oye lo que le ha dicho, a esta chiquilla que ha entrado, déjame decirte lo conmigo. Pero yo te pregunto mejor, que me están diciendo que tú estás con Barbatón. Perdónen la palabra. Sí, yo estoy, que yo estoy con quién? Con Barbatón. Sí, él viene aquí a la casa, es mi amigo. Me dijeron que ustedes tienen un romance. Bueno, pero, eh, tienes algún, eh, tú tienes alguna incomodidad porque yo y Barbatón tengamos un romance? No, hombre, no, sí, Barbatón es mi amigo, él sí me conoce, y tú no me conoces, pero él sí me conoce. Dile que la bichota, dile que la bichota subió aquí, y dijo que usted está. Ah, bueno, ah, ya. ¿Me vas a sentir en claridad todavía? Niña, ¿quién te pintó ese pelo? Me lo pinté yo misma, ¿por qué? Porque, porque se nota, se nota que te lo pintaste tú misma, mía. Se nota que tú te lo pintaste tú misma. Vete, mañana vete por una peluquería, ¿sabes? Paga para que te arreglen esa mierda que tú te hiciste en la cabeza, dame el favor. ¿Tú ves lo que te digo? Y no me entre aquí con, con, con eso que, por ni está. Todavía, todavía miro para arriba y veo rojo. Por favor, deseo un respeto a un caballero. Si usted no sabe peluquería, no se pinta el pelo así, me parece una loca. Me cago yo. Oye, qué cosa más grande, compadre. No, yo, fíjate que ni oí lo que digo. Estaba concentrado yo en él. Así, mira. Me tomó de susto ahí. Oye, la gente está loca. La bichota. Y no le da pena. Ay, ¿de qué se despella? Habrán sacados, muchachos. Bueno, ya encontré a alguien tan cortaleva como yo. Ay, madre del verbo. Dice que estaba mirando el rollo, hubiera estado igual. Mirando el rollo sin poder mirar para el lado. Bueno, vamos. Hoy estoy atrasadísima. Todo lo de Cuba lo voy a tener que cortar para llegar a donde quiero llegar. Porque estoy muy atrasada. Me puse a conversar. Oye, a mí me encanta hablar con ustedes. Pero lo más importante se los voy a dar. Las fotos de Dina Star se las tengo que enseñar. Mira, me voy a volar por arriba. Déjame empezar a tachar. Esto de los gatos se los pongo mañana. Lo de la de que se desmaya te lo dejo para mañana. Te voy a poner lo de la Dina. Esto lo dejo para mañana. Esto no te lo puedo dejar. Esto no te lo puedo dejar. Esto también lo voy a dar para mañana. Lo de Jaya Lía te lo voy a dar para mañana. Porque hoy te tengo que dar lo más importante. Pero ahora te voy a dar el consejo. No te me muevas de ahí. ¿Ya diste like? ¿Cuántos likes faltan? Cuéntenlos matemáticos, por favor. Los que tengan calculadora, saquen la cuenta porque llegó la hora. Los que tengan calculadora, saquen la cuenta que llegó la hora. Vamos allá. ¿Quién está listo para poner los últimos dígitos de este número? El consejo del día. Señores, vamos a ver, cuando yo esté de vacaciones, voy a tener que ser creativa. Porque voy a tener que hacer directas en el mismo horario mío, 11 de la mañana. Acuérdense que estoy aquí todos los días a las 11 de la mañana y los fines de semana a las 10. Pero me va a coger con una cerveza en la mano, bueno, del padrino. Vamos a estar ¿dónde? Dice que falta el 50%. Eso es el exagerando. Para que ustedes se preocupen y muevan los dedos. Pero falta mucho. Primo. Señores, tiren la foto. Primo, ya tú tiraste esta foto, ¿verdad? Tiren la foto y llamen a las muchachitas. ¿Tienes un padre, una madre, un hermano, un tío, un abuelo, un amigo que podría estar en esta circunstancia? ¿Necesitar ayuda, asistencia especializada en el hogar? Pues muy sencillo. Llama a Prime Support Care a las muchachitas y pide la información. La información es oro, señores. Ahí está ya sin fueguera compartiendo. Y ahí está René compartiendo el link de Prime Support Care, 786-536-9416. 786-536-9416. ¿Tiraste la foto? ¿A quién le falta la foto? Quien no haya tirado esta foto, que levante la mano y que ponga un 1. Todos los demás, espero que ya la tengan. 786-536-9416. Llamen a la muchachita. Miren, ¿esta foto todavía te parece mejor? Pues aquí está esta. Llamen a la muchachita y pregúntenlo. Cuando levanten el teléfono, digan. Así, si llamas por la tarde, dice. Buenas tardes. ¿Y me puedo hablar con la muchachita? Cuando ustedes digan eso, saben perfectamente que es de mí. Y nada más que salga, le dices. Entonces, oye, y mi Echechei, Echechei, la otra parte no le hagan caso a Dave. Esa no se repite. Pórtense bien, que van de parte de la madrina. Señores, el servicio en el hogar es importantísimo. Hay una edad, hay una situación, hay una circunstancia donde vamos a necesitar ayuda. No hay nada malo con ello. Hay personas que dicen, es que no quiero una persona extraña en mi casa. Pero es que la persona va a ser extraña en tu casa los primeros días. El primer día a las cuarenta. Nosotros somos gente abierta. A las setenta y dos horas ya conoces su historia, la historia del tabaco. ¿Quién es el esposo? ¿Quiénes son los hijos? ¿Cuántas veces se casó? ¿Cuántas veces se divorció? A la semana te está trayendo un flancito. A las dos semanas tu hija preparó un arroz con pollo y le des un poquitico. Somos así. Y si no te cuadras, si no te gustas, si no te sientes con confianza, levantas el teléfono, llamas a las muchachitas y le dices, ¡Otera! ¡Echechei! ¡Echechei! Si todo fuera como eso. Vamos a entrar en una de cubanos porque se pone bueno. Miren, lo primero que quiero enseñarles, les quiero enseñar esto porque es cortico y es una muchacha que está dando testimonios del tipo de cosas que a mí me encanta que hablemos. Cuando una amiga mía me llamó, nos encontramos en una casa de renta. Habían alrededor de cinco extranjeros y éramos cinco muchachos. Bebimos un poco, compartimos. Y bueno, cuando terminamos de compartir, hablar, acordar precios y esas cosas, fuimos directo a la habitación. Y bueno, así fue la primera vez que estuve con un extranjero aquí en La Habana. ¿El pago de esa primera vez? Cien dólares. ¿En aquel tiempo cien se usó, no? No, eso fue ahora. Ah, eso fue ahora. Y ahora cuando viene aquí a La Habana. Ya, cien dólares. Cien dólares. A nadie le gusta estar con alguien que no quiere, que no le guste, que no le provoque nada porque normalmente son personas mayores. Pero, como ya habíamos dicho anteriormente, la situación está cómoda y de irme sin nada, o sea, con mi dinero. ¿Ves? Y fue algo difícil, pero... ¿Qué tipo de clientes son los más recurrentes y de qué nacionalidad? Bueno, son personas mayores. Normalmente las nacionalidades que vienen a eso son los mexicanos, los españoles, los americanos. De vez en cuando los rusos. Cuando una amiga mía me llamó, nos encontramos en una casa de renta. Habían alrededor de cinco extranjeros. Y éramos cinco muchachos. Debimos un poco... ¿Qué edad tiene esa muchachita? Nada, una muchachita, esto lo acaban de subir hace un ratito, ella llegó a La Habana, viene del interior, y ahí lo tienes. El país, la FMC, por gusto. ¿La Federación de Mujeres Cubanas? Por gusto, sin duda alguna. Bueno, vamos a llegar. Quiero entrar a... Te voy a dejar a Dina para ahorita. Me he reído con Camila Costa, que no te lo puedo explicar. Me he reído, Camila, que siempre está tan seria. Y dice Camila en Twitter. Acaban de sacar una entrevista, en una entrevista, al espía Ramón Lavañino. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a hablar de uno de los espías menos conocidos? Mira que yo he buscado a los seis espías, a los cinco espías y a los otros. René, tú lo ves a cada rato. Gerardo, por favor. Juan Pablo Roque, lo mismo. Pero Ramón Lavañino estaba perdido. Están sacando a los muertos. No, no están muertos. Estaban de parranda tampoco. Estaban guardaditos, tranquilitos. Los están despertando. Los están despertando y yo te lo voy a demostrar aquí hoy. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi análisis? Es probablemente lo más interesante y lo más que quiero que quede de esta directa. Han sacado, y dice Camila Costa, a Ramón Lavañino, el espía, en Confilo. El editor tiene que trabajar para la CIA. Eso tiene que ser un plan del imperialismo. Porque Cuba avanza y les duele. Dice que el editor que hizo, dice Camila que lo sacaron en Confilo y el editor de Confilo seguramente trabaja para la CIA. Seguramente tiene un plan antiimperialista. Y yo dije, pero como Camila está diciendo que el editor de Confilo trabaja para la CIA y es imperialista. Y dice Camila, la gente que salió el 17M pidiendo comida, ya saben dónde encontrarla. Y ha salido y ha puesto la foto de Lavañino. Oye, tengo competencia con los cortalevas. Que todo el mundo es cortalevas por tu vida. Elucha contándolevas. Camila Acosta contándolevas. O sea, somos cubanos. Y los cubanos, olvídate de eso, que nosotros cortar levas se nos da fácil, fácil, fácil. Pero mira, si es verdad que mira, yo salí a buscarlo y espérate que tengo que verlo. El editor lo odia, Camila. Tienes toda la razón. Esto tuvo que haber sido que hay un penetrado de la CIA. Que venían, sobre todo del territorio norteamericano, el área de la Florida. El ministerio del interior, igual que la FARC, son dos órganos que... Sin ellos no existía la revolución. Claro. Sin los chivas. Además de la estructura política nuestra, además de nuestro gobierno que está bien... Además de nuestra defensa civil. Pero los responsables, digamos, en la primera trinchera de combate, de enfrentamiento al enemigo, es la FARC y el ministerio. Dice Marave que se comió a los otros cuatro. El quinto se comió a los cuatro. Madre del verbo, madre del verbo. Pero si tú crees que el único gordito que ha salido a relucir... Ay, caballero Marrero, miren a Marrero. Qué sudor, qué calor. Acabar con la injusticia. No puedo decir lo que dice. O lo injusto que resulta. Que todas las personas, por igual, reciban lo mismo. Mira la cara, la gente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los que muchos tienen, realmente paguen lo que valen, lo que cuestan las cosas. Y ahí entonces ya se desencadenan un grupo de acciones para implementar estas proyecciones. Pero también... ¿Qué es lo que...? La gente no le cree nada. La gente no puede concentrarse. ¿Cómo tú te vas a concentrar con un individuo que está sudando, sudando, y aquella camisa empapada en sudor? Que tú, loco, por llevarle un abanico, madre del verbo, pero además... Un abanico no. Bueno. Además, diciendo que los que más tienen, es lo que para los que tengan... Nadie le creyó nada. Antes de llevarte a Dina Star, quiero agradecer... Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, Cuba debe ser expulsada de este consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Soy Rosa María Payá, represento la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia. Derecho que es negado por la constitución impuesta por los dirigentes en mi país. Así como Rusia fue expulsada, hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60.251. El gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando los siguientes métodos. Ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes, como sentenció la Comisión Interamericana cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Dos, reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto. Hay más de mil personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, como el líder opositor José Daniel Ferrer, sistemáticamente torturado y en peligro de muerte. Viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Pero, a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles reclamando el cambio democrático. Instamos a este Consejo a exigirle a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía. Para ello, instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor Vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana. Muchas gracias. Dura. ¿Qué se puede esperar de una organización? Dura, Rosa María. Por supuesto, salió Cuba a responderle. Claro está. Pero, Rosa María la puso en estéreo. Siempre, siempre la pone en estéreo. Y no puedo dejar de agradecerle siempre varias cosas. Entre ellas, que no pierde el tiempo en contestar tonterías. Que no pierde el foco del punto importante. Que ya otros estamos haciendo el trabajo del estado de la matriz de opinión. Pero, ella avanza, es como que se va abriendo camino. Y sobre todo, que no ha claudicado jamás la labor de su padre. Que ha seguido llevando el deseo de su padre de una Cuba libre. Y que nos representa, por lo menos a mí, me representa. Sin haberselo pedido, ¿eh? Sin haberselo pedido. Está representando a los que salen a la calle y gritan a los niños, a los que no tienen voz. Así que, gracias, Rosa María. Por eso es que a veces no entiendo cómo hay gente que te va encima. Absolutamente inentendible. Pero creo que en el fondo sé de qué va. Bueno, vamos a llegar a la chica. ¿Te acuerdas cuando Dine Star? Vas a ver fotitos un poquitico saliditas del lugar. Te voy a enseñar la foto primero. Y después de la foto, te voy a decir lo que ha escrito Dine Star. Este es Dine Star. Ustedes saben que la acogió en Cuba. Las manifestaciones de Santiago y demás. Y bueno, Dina ha salido en bikini. En el medio de las inundaciones. De la lluvia. Del aguacero. Los días que estaban cayendo granizos. Y Dina ha salido en medio de la calle, en su barrio. Y se ha sentado, con las nalgas afuera, porque no tengo otra palabra para definirlo. Está en bikini, ¿eh? Está en bikini. Pero se ha sentado en el medio de la miseria. Que los vecinos estarían mirando por la ventana y diciendo, Esta niña se ha ido y ha regresado absolutamente... Yo creo que no entenderían lo que está pasando, ¿no? Bueno, conclusión. Dina, que ha salido... Ella no salió en las manifestaciones. Ella no salió a pronunciarse a favor de los cubanos. Nada de eso. Ella no salió a decir esto es lo que pasó aquí. Y no, no. Ella salió en el agua. Te la voy a enseñar sin audio, porque Dina no me va a crear una historia. Vamos allá. Miren. Déjenme ver si empiezo el video. Más... Ahí está. Ella salió al medio. Yo vine. Entonces, ella salió en bikini con aquello... Ya sabes. Y luego se tiró aquella foto y piripiri pampa. El caso es que tú dices, qué increíble, ¿no? Por supuesto, ella está bailando, ella está en la playa, está enseñando todo lo demás. Pero salió en esa foto, salió también a caminar por los basureros, muestra de risa, caminando como si estuviera caminando sobre la nada. Y alguna gente incluso ha creído que esta es la manera de Dina de limpiar eso que le han dicho algunos cubanos cuando ha salido vestida con tenis nuevo, con chaqueta y semi... Ya tú sabes, con todo afuera. Pero lo curioso es que Dina ha puesto, gracias a que los desagües no funcionan y las zonas montañosas de las calles de Cuba, estoy disfrutando de un río particular por las inundaciones. Tú, ¿qué tienes? Es decir, a mí esto me sonó al Tiger cuando se paró frente a la barbacoa. Y por supuesto ha salido gente que le ha dicho, gracias, y otro le ha dicho, qué conformista, estás en el lugar de donde nunca debiste haber salido. Y la gente le ha dicho de todo. Y le ha dicho de todo por la sencilla razón de que a ti te cogen las manifestaciones en Cuba, los cubanos están en la calle, se están llevando gente presa, y a ti lo que se te ocurre hacer es semi-encuerarte, salir a la lluvia, al fanguero y tirarte fotos sexy. Yo, siempre está la historia esa del actor conceptual y demás y demás, pero hay cosas que yo de verdad no entiendo. Porque sobre todo decir, estoy aquí precisamente por la inundación, porque los desagües no sirven, tengo un río, porque dice alguien que es sarcástica, que es ironía, es, volvimos a Silvio Rodríguez, a la historia del cubano de estar buscando en cada palabra y ver dónde está tu intención de hacer una crítica a la dictadura. Yo te digo, oye, Silvio Rodríguez en los años 60 y 70, que todavía en el año 70, hubiese gente buscando que el unicornio era aquello que se perdió, que era la ilusión, o que lo otro era para el cheo, tú dices, bueno, pero era el 60. Pero después de ver lo que hizo Silvio Rodríguez, después de ver lo que ha hecho Buena Fe, que a la gente que trató de interpretar sus canciones terminó diciendo, eran unos estúpidos porque nosotros nunca quisimos decir eso. A estas alturas del campeonato, con mil cubanos presos, 90 mujeres asesinadas el año pasado, los dirigentes cada vez más gordos, ellos prometiéndote lo que nunca te van a cumplir. A estas alturas, cuando hay tanta gente dentro de Cuba manifestándose, cuando en Camagüey hay un grupo de seis personas que vienen en la disidencia hace mucho rato, creando puntos importantes dentro de Cuba, para la libertad de Cuba pudiendo ir preso, cuando hay gente en Cuba levantando la voz, cuando Silverio Portal, que es una persona mayor, sale todos los días a enseñar la miseria de los cubanos, cuando está Rosa María Payá, que podía estar en los Estados Unidos disfrutando su vida, en Ginebra, en la ONU, cuando nosotros, cuando hay tanta gente aquí que salió a las calles para apoyar a los cubanos dentro de Cuba, cuando está preso Ramón Jesús Velázquez, el padre de Rufina, que lo cogieron preso en el cobre, cuando Rufina está pidiendo un church, un change org para cambiar esto y poder librar a su padre, cuando un sacerdote en Cuba ha dicho, la dictadura ha prohibido, lo dijo, compartir la foto por aquí con ustedes, la dictadura ha prohibido la Semana Santa, le tienen miedo a las manifestaciones, pero eso debería ser un problema de ellos, porque ellos no deberían meterse en los asuntos de la iglesia. A esta altura del campeonato, hay alguien que debería estar leyendo en un olorcito lejano, en las palabras de Dina, semidesnuda, en el medio donde están cayendo los aguaceros, donde la gente no tiene luz, donde han perdido las casas, donde se han caído los techos, donde se han inundado la sala, los cuartos, y Dina en una foto, haciendo lo que le hagan a ella, pero diciendo, tú qué tienes, yo estoy aquí en un río en la inundación, se puede tener cara dura, pero cuando vayan a hacer un concurso por ahí, que ahora dicen que Donald Trump es uno, está en la lista de los hombres más ricos, cuando vayan a hacer un concurso de cara dura, no me dejen de poner a Ali y a Dina, y al tener cubano ni hablar, me lo sacas, pero a Ali vestida en ropa de pionero, cantando la rueda a rueda para explicar lo que hacía en Cuba cuando se iba a la luz, y haciendo un post para hablar a los otros dos muchachos que decían de Cuba no hable, y a Dina, esta es la generación rota, no es el hombre nuevo, que trasciende los mares, que se va de Cuba y se queda allí en la doctrina, en la bobería, en la tontería, en la ruptura, donde el sentido común no gana, donde la lógica no gana, donde la historia no cuenta, donde lo que pasó, qué pasó, si yo no lo vi no importa, donde volvemos al, papá, estoy aquí, tiraron la cama, y yo digo, a la larga, a la larga, de la jornada, gente muy débil, y no tiene que ver con la edad, gente muy, al final, es una autoestima, muy baja como pueblo, es doble moral, y gente muy débil, porque cuando usted es fuerte, de verdad, usted no saca una fotito diciendo, ay, aquí que lo voy a apoyar, ni usted sale enseñando medio trasero, para que alguien imagine, que usted está queriendo decir algo, cuando usted es fuerte, usted se documenta, usted aprende, usted mata un argumento, y usted explica cualquier cosa, incluso sus errores, usted asume sus errores, usted enfrenta las cosas, no desde el sentimentalismo barato, o una resistencia, estoy aquí, tú que tienes, estoy aquí enseñando el fundillo, para que crea alguien, que dije algo, de verdad, qué manera, de confundir el carácter, y la resistencia, qué pérdida de la gallardía, qué pérdida, de la educación cívica, qué daño, le ha hecho la dictadura, a las nuevas generaciones, de verdad, no a todos, porque mientras estos tantos, hacen esto, hay mucha otra gente, haciendo muchísimas cosas, yo les voy a decir algo, a veces hay gente, que me dice, no porque este rosadito, o la otra es violética, y ciertamente, yo cada vez que tengo que pararme, sobre un argumento, que me parece, que distorsiona, me paro y hablo, pero prefiero, prefiero, a cualquiera, un argumento, que yo pueda conversar, y discutir ese argumento, a esta tontería, de cantar a la rueda, rueda, vestido con uniforme, de pionero en Miami, y media desnuda, entre la miseria cubana, de verdad que no, no me hace ningún sentido, pero bueno, yo quiero llegar ahora, a lo que les quería contar, lo que les he dejado, para el final, de sacan a los muertos, el otro día, yo compartí la historia, de Alexis Castro, el hijo, de Fidel Castro, Alexis Castro, Soto del Valle, que salió, y fue compartiendo, está en varias páginas, en diario de Cuba, está en varios lugares, está, pero yo lo vi, en Twitter, donde él lo sacó, donde él hizo, un hilo, compartiendo, el uno, el dos, el tres, el cuatro, te acuerdas, que creo que la directa, se llama, el hijo de Castro, tiene miedo, se llama así, el hijo de Castro, tiene miedo, y creo que es del uno, del domingo, búscala, si no la viste, y yo digo, que el hijo de Castro, sale a, a decir cualquier cosa, a hablar de la época, de los 70, de los 80, de su padre, y todo lo demás, a reinstaurar, lo que su padre dijo, y demás, pero yo no me concentré, en eso, que él salga y repita, todos los días en Cuba, levantan la voz de Fidel Castro, y ponen los discursos, y los ideales, el comandante, lo está inventando a cada hora, a mí me llamó, en ese hilo, de todo lo que él compartió, me llamó la atención, este fragmento, y fue el que te leí aquí, pero te lo voy a volver a leer, porque cuando sumo eso, y sumo lo que ha salido a decir, otra persona, otro muerto que han levantado, porque este tipo, no salió voluntariamente, señores, este tipo, no salió voluntariamente, ¿dónde está Tony Castro? Haciendo la vida, viviendo del dinero, de capitalista, y este individuo, que puede que esté en Cuba, no ha salido, precisamente, después de las protestas, después de lo de Gil, después de la crisis que tienen, de ideales, de física y real, este tipo no ha salido, porque ahora quiero salir, a hacer un comentario, nada de eso, mira, salió Lis Cuesta, salieron las clarias, salieron los despartidos, salió la Johnson, que se encaramó en el techo, salió Alexis Castro, y salió el que te voy a leer ahora, salieron todos, porque les dijeron, dale, arriba, a la calle, no pueden seguir tranquilitos, en sus casas, desviviendo de las maravillas, porque la cosa está mala, hay que salir, a levantar, en el pueblo cubano, la autoestima nacional, la guapería nacional, los ideales, la revolución, todo el mundo para afuera, y han empezado a sacar gente, los movilizan, los movilizan, entonces Alexis Castro, movilizado, por la gente que piensa, a lo mejor el propio primo, un email, Alejandro Castro Spin, oye, déjate estar manejando, el carrito que tiene por ahí, primo, y dale para afuera, en el caso que se llevaran bien, que lo dudó, dale para afuera, y entre toda la verborrea, de la que hablo, yo me concentré en esta, en este párrafo, todo cubano, te está hablando a ti, no le está hablando, la gente de la manifestación, ni solamente, a la gente dentro de Cuba, te viene a hablar, a ti, todo cubano, y ya tú me vas a decir, bueno madrina, pero esto lo hizo Díaz Canel, que dijo, pues regresen todos, si no hablan, de la patria, regresen, pueden regresar, y han regresado, regresó el Michi, no pasó nada, regresó Claudio, y no pasó nada, desde Tecache, están en eso, pero oye bien, regresó Lenier, y supuestamente, no pasó nada, todo cubano, sin importar, donde viva, Roma, Miami, Milán, República Dominicana, y su, esto es importante, este, este pedacito, de este individuo, podríamos estar Díaz, hablando de esto, pero guarden esto, en un agavetico, porque esto vuelve, todo cubano, sin importar, donde viva, y su preferencia, ideológica, una revolución, una, eh, lucha, que ha sido todo el tiempo, ideológica, toda, y la única ideología, posible, era la marxista, leninista, ¿sí o no? Bueno, no importa, la preferencia ideológica, debe asumir, la soberanía, de la patria, como valor supremo, oponerte, aquí es donde sale, lo del padre, de Martí, autor intelectual, oponerte, al bloqueo, y exigir, su terminación, no, te hace, comunista, ni defensor, del gobierno, te hace, simplemente, patriota, ¿tú escuchaste? Es decir, si tú levantas el bloqueo, tú no eres comunista, tú no eres patriota, él no le está hablando, a nuestro grupo, no le está hablando, a nosotros, a prohibido olvidar, ni a patria y vida, ni a prohibido olvidar, ni Cuba Libre, ni le está hablando, a los que salieron, a la manifestación, él le está hablando, a la gente, que ya Carlos Lazo, no puede hablarle, a la gente, que no llega, Carlos Lazo, él le está hablando, a la gente, que entró por la frontera, él le está hablando, a la Sintumbembre, él le está hablando, a todos estos muchachitos, de Instagram, que andan fajados, porque, si el parón, es malo, porque a mi familia, la tengo que ayudar, porque yo no quiero, hablar de política, porque soy artista, a esa gente, a la que le está hablando, a la de la normalización, y les está reforzando, la idea, de, si tú hablas, de tu país, y levantar el bloqueo, para pan, para pan, pero este tipo, lo mandaron a esto, y yo me pregunto, además de hablarle, a los que viven fuera, y decir, no te hace comunista, tú te vas a TikTok, y esto es lo que tú oyes, constantemente, oye, el bloqueo, caballero, que esta gente de Miami, que dicen que el bloqueo, que si yo quiero levantar, el bloqueo, soy comunista, o estoy dando la dictadura, señores, mi pueblo, es mi gente, estamos apretando a nuestra gente, esa voz, en TikTok, ha crecido, o no te lo puedo explicar, entonces, cuando este individuo dice, que no importa, ideológicamente, lo que tú pienses, tú puedes ser capitalista, tú puedes estar en contra, el comunismo, tú no tienes que ser comunista, tú incluso, no tienes que apoyar, la teoría, comunista, es decir, puedes ser anticomunista, es lo que yo entiendo, que no te hace ser defensor de la tiranía, levantar el bloqueo, lo mandaron, lo mandaron con ese mensaje, cómo creo que han mandado a este, que de pronto y del silencio, ha salido de entre los muertos, entre los muertos que caminan, a decir esto, Silvia Rodríguez, y por qué creo que esta gente está hablando de esto, te voy a decir por qué, Silvia Rodríguez, el cantautor oficialista, afirma que entiende a los jóvenes cubanos que emigran, va a volverle a hablar Silvia, a la misma gente que le ha hablado Díaz Canel, a la que le habló la canción de Tecachi, y a quien le está hablando el hijo de Fidel, a los jóvenes que emigran, pero le está hablando a los jóvenes que van a emigrar, a los que ya emigraron, pero culpó al gobierno de Estados Unidos, de inducir el descontento social, yo comprendo, a los jóvenes que se van, la vida es una sola, lo digo constantemente, y la situación en Cuba, es bastante difícil, se lo ha dicho, a una entrevista en un periódico español, nos ha tocado, un relevo de generaciones, bajo la presión de un cerco, otra vez para el bloqueo, en alusión al embargo estadounidense, contra el régimen de Cuba, los más altos logros de Cuba, como las escuelas, siguen funcionando con muchas dificultades, nuestros hospitales también trabajan, aunque con menos personal y recursos, y medicamentos, no le preguntaron muchas cosas, sobre la que se yo, pero aparentemente, él dijo que las dificultades, de los hospitales, de aquí y de allá, es que no hay infraestructura, y todo tiene que ver, con el COVID, todo tiene que ver con el bloqueo, etcétera, etcétera, ha dicho Silvio, que él entiende, que la situación es difícil, pa, 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 bueno, cuando tú ves esto, que han sacado a Silvio, a decir que, que salió a decir Silvio, lo que ha dicho siempre, lo que ha hecho siempre, jugar con la cadenita, y que no con el mono, pero mira tú, cómo empieza Elío Fidel Castro y Silvio, a hablarle otra vez, además de Díaz Canel, a los que se fueron, eso lo están haciendo hace mucho rato, pero dónde me parece a mí, ahora mismo, que está el, el caminito, donde están tirando las galletitas, las migajitas, para que sigamos, no es, hay que levantar el bloqueo, hasta ahora, siempre, a la gente que ellos acudían, para levantar el bloqueo, siempre, ellos contaron, de toda la vida, ellos contaron con ciertos intelectuales del mundo, no porque tu voz me hace falta, ellos contaron con organizaciones, como People Forum, como Los Maceitos, como Los Pastores por la Paz, como Coupin, luego, lo hicieron mucho más humano, con Carlos Lazo, el pedido, el levantamiento del bloqueo, y dijo hicieron, porque yo tengo entrevistas de Carlos Lazo, en la televisión cubana, y Carlos Lazo ha estado, con Díaz Canel, que le ha llamado en mano, ellos cuentan, y descansan en el Carlos Lazo, que no llega a ningún lado, pero ahora, hace mucho tiempo, que le están hablando, a los recién llegados, eso lo sabemos, y por supuesto, es, olvídate de eso, te cachis, regresa, 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 pero hay un punto nuevo, cuando tú eres capaz de decir, que la ideología no importa, cuando el propio Silvio Rodríguez, está diciendo, la situación es difícil, los muchachos que se van, dejan el maticito, Silvio Rodríguez, estoy convencida, que critica, que critica a Díaz Canel profundamente, él viene de la línea dura, y dice, bueno, pero es que hay cosas, que han cambiado, y que ideológicamente, he visto varias veces, en estos días, diciendo gente, que incluso, el contexto ideológico, de Cuba, ha cambiado, estoy tratando de recordarme, quién fue que te puse el video, el otro día, que decía algo parecido, esto de decir, que no importa, la preferencia ideológica, esto de decir, que no tienes que ser comunista, señores, le están bajando, diez rayas, Blanco, que siempre se me olvida, el primer nombre de él, un economista, historiador, que vive aquí, José Luis Blanco, ¿cómo se llama él? El de siglo XXI, ha hecho muchos documentales, muy interesantes, diciendo, que la dictadura cubana, es una dictadura, mafiosa capitalista, que hace muchos años, empezaron desde Panamá, desde que fueron a Panamá, y las corporaciones, los lavados de dinero, los países fiscales, etcétera, las MIPIME, toda esta historia, que la dictadura, y él lo explica muy bien, de toda la gente, que yo lo he visto explicar, es el que más me gusta, se me olvida, el primer nombre de él, ¿cómo él explica, que es una dictadura, es un régimen, una tiranía, un ejército, y un conglomerado, de oligarcas, de raulistas, y oligarcas, que eso lo sabemos, lo debe, ahí está, que hacía fría, dueños de empresas, de corporaciones, etcétera, etcétera, eso, gaviota, papá, papá, ya tú sabes de lo que estoy hablando, pero, pero hasta ahora, ha sido de los militares, y hasta ahora, nunca han renunciado, ni a la ideología, ni al comunismo, el otro día, viene el danés cubano, a Eliezer Ávila, y yo no sé, qué insistencia, el mismo, que defiende, a la revolución, el mismo, que nos tira a nosotros, el mismo, que tiene, una obsesividad, con, bajar esto, y hablar del embargo, y demás, y demás, y ha venido, a Eliezer Ávila, y ha repetido, miles de veces, que en Cuba, no hay comunismo, y no hay comunismo, y no hay comunismo, y unos tecnicismos, que Eliezer, se lo tragó, pero no es comunismo, es un partido socialista, es un gobierno socialista, pero el comunismo, ningún país ha llegado, pero el partido es comunista, y era, que no hay comunismo, y no hay comunismo, y a mí, se me forma un ruido, en la cabeza, mira, cuando yo oigo, al nuevo, los comunistas, son buenos, hay comunistas buenos, no, no, pero no puedes ir por ahí, no, no, mi padre fue angola, le dijo Carlitos, tu padre era mercenario, no, 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 pero no puedes ir por ahí, yo conozco comunistas, muy buenos, paz comunista, se me pegó aquí, y de pronto veo, que llega, el danés cubano, a Eliezer, y dice, en Cuba no hay comunismo, y de pronto, sale Silvio Rodríguez, de la nada, a hablarle a los jóvenes, que viven fuera, y a decir, que han habido ciertos cambios, en la estructura ideológica, y sale, el hijo de Fidel Castro, a decir, hablar del bloqueo, no te hace comunista, esta gente, serían capaces, de ir, de como dice Blanco, una corporación militar, autoritaria, mafiosa, y capitalista, con una fachada socialista, comunista, en la construcción, esta gente, están desmantelando, el comunismo en Cuba, esta gente, le están bajando, 10 decibeles, a la idea, de que quieren caminar, al socialismo, la gente, se van a parar, en el camino, esta gente, en el deseo, de, el dinero, el poder, mantenerse, en el poder, resolver los problemas, además de querer, levantamiento del embargo, para ser, totalistas, netos, y puros, para tener préstamo, para tener esos créditos, para poder, que los bancos, le presten, y salir a comprar, esta gente, jugó con ser china, no pudo, no han podido, llegar ahí, pero, ¿será, que están dispuestos, a, está ocurriendo, una, transformación, eh, ellos no van a hacer, nunca lo de, volvachó, verdad que no, ellos no van a hacer, nunca un, un glasnov, ellos no van a hacer, nunca, un, eh, ¿cómo se llamaba, el otro, el glasnov, y la perestroika, verdad que no, no, yo creo que no, pero ellos querrían hacer, una especie, de glasnov, con la verdad, y la perestroika, y el cambio, eh, de, Temo, o de Shane, será, que van a desmontar, el comunismo, que al ver, que no han podido, reclamar los ideales, al ver, que la imagen, del comandante, ya no vende, al darse cuenta, que los chiquillos, del reggaetón, están con el pie, pegado a la puerta, del solar, al darse cuenta, que los que están afuera, ya tampoco, tienen un pensamiento, ideológico, al darse cuenta, que, quien piensa, en ideología, sin luz, y con hambre, pero eso pasó siempre, pero los que están afuera, que ahora tienen luz, y ya no tienen hambre, y tampoco son ideológicos, están usando ropa, uniformes de pionero, en Miami, estos, estos que están usando, para definir, en mi país, se iba a la luz, y yo lo que cantaba, era la rueda, rueda, vestido con un uniforme de pionero, la normalización, está cambiando, te lo digo yo, la normalización, va a cambiar, el tema, de los mis primeros, no le funcionó, por la economía, ya trataron, listen to this, por la economía, ya trataron, los mis primeros, ah, y ahí llegó María Elvira, el otro día, y le dijo que no, y el otro que no, y ya pudimos demostrar, que habían hasta gente, de la seguridad del estado, metidos a mis primeros, no va a llegar, y mis primeros, que los han votado, gente que las mis primeros, las han votado, porque no son revolucionarios, pero los ideales, que todavía estaban trabajando, en eso, oye, Fidel no vende, el Che no vende, Confilo no ve nadie, a Humberto no le cree nadie, la gente tiene hambre, la gente está directamente, pidiendo que nos vayamos, libertad, la gente, y vamos a ver, en algún momento, presentarse, desde la asamblea de diputados, un personaje, que venga con el partido verde, azul naranja, yo creo que sí, yo creo que sí, para nosotros, los de mi generación, era prácticamente, imposible, encontrar, en la asamblea, del poder popular, y de los diputados en Cuba, a una persona, que fuera un religioso, y ya está, yo no sé, la sorpresa, que fue para nosotros, los que vimos, cómo fueron contra la religión, no ver, que el papa fuera, y dijeran, no, 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 abre las puertas a Cuba, y que ahora, tú puedes poner abuelito, y ahora puedes rezar, y ahora puedes ir a la iglesia, no, fue que llevaron, a la asamblea, del poder popular, y llevaron al comité central, a un religioso, que hace nada, pero está ahí, pinta, no da color, pero pinta, y es un mensaje, para el mundo, está ahí, yo me acuerdo, cuando tenías que pedir, un permiso de salida, para irte de Cuba, y de pronto, te lo quitaron, yo te he dicho, que van a dejar regresar, a Anameli Ramos, y a Omar, probablemente, eso va a pasar, ellos están quitándose, el registro, se terminó, perder tu casa, y que te hicieran un inventario, y te quitaran tu casa, eso se acabó, ellos han dado, la dictadura, Raúl Castro, que ha sido, mucho más práctica, en beneficio de ellos, que la de Fidel Castro, en cuanto a decirte, ah no, pero ya tú puedes salir, son ellos los que no te quieren, dejar entrar, ah no, pero si tú puedes irte, y en 24 meses regresar, y tener tu casa, aquí, y tú puedes tener un negocio, pero, ¿qué es lo que falta? Han dado pasos, y pasos, y pasos, en ese sentido, para, comprar, los corazones rotos, de los hombres rotos, que hoy viven fuera, los que están llegando, los que han mandado, los que han penetrado, pero, pero ahora hay que bajarle, a los ideales, no se puede seguir, y lo dijo, el hijo, de Fidel Castro, mandado, por ello, el hijo de Fidel Castro, no se le ocurre decir, nada, de su cosecha, en mi opinión, lo mandaron, a bajarle, diez rayas, al hijo, del ideólogo, de la revolución cubana, al hijo, del, antiguo idealista, de la revolución cubana, al hijo, del que prometió, el socialismo, el comunismo, lo han mandado a decir, tú no tienes que ser comunista, no importa, la ideología, de verdad, tú crees, que el hijo de Fidel Castro, salguiría, no importa, la ideología, si eso fuera, de su cosecha, 24 horas después, estaba sentado, con Díaz Canel, y con Raúl, diciendo, cómo tú vas a hablar, que no importa, la ideología aquí, es marxista, leninista, comunista, cómo que no te importa, no me la trago, lo mandaron exactamente, a dar ese mensaje, y le van a bajar, 10 decibeles, a los ideales, le van a bajar, 10 decibeles, al comunismo, le van a dar, a bajar, 10 decibeles, a la patria, comunista, esto se va a hacer, cada día, más práctico, más supuestamente, empresarial, más, y más, y más, porque con los ideales, señores, que Díaz Canel, haya tenido, que ir a Zongo, la malla, que haya tenido, una callecita, más o menos, de gente, aplaudiéndolo, y 300, chivatones, vigilándolo, y que hayan tenido, que clavar, a un individuo, que dijera, compañero, presidente, pintaron, para que él diera una respuesta, y buscar el apoyo popular, ellos saben, que el cubano ya, el cubano ya, ni de ideales, ni fidel, no funciona, la baba, y la muela, con el cubano, se subió, la del partido de arriba, y le gritaron, no, le trajeron el arroz, y le dijeron, no lo va a resolver, ya ellos saben, que ellos, créeme, créeme, cuando te digo, que la palabra socialista, y comunista, va bajando, ellos van a convertir esto, en un capitalismo, que ya lo es puro, pero el comunismo, va a estar, el comunismo, el marxismo, la ideología, la doctrina, va a estar, pero le están dando, una mano, de leche, chava, vienen por ahí, te lo garantizo, que vienen, por ahí, vas a poder, vivir en Cuba, repatriarte, regresar, poner negocio, aunque tú, no seas comunista, aunque tu ideología, sea, anticomunista, que vamos a ver, posiblemente, salir, de entre los más jóvenes, de la asamblea, un chico, que va a representar, al color verde, el amarillo, o el morado, un partido, un semipartido, una corriente, una tendencia, todavía socialista, pero más destinada, al galafno, y a la chiburasca, prepárate, porque vienen, me lo dijeron aquí, te lo digo yo, que soy de aquí, me senté y dije, este diciendo, no hay comunismo en Cuba, no hay comunismo en Cuba, no hay comunismo en Cuba, el otro, no importa la ideología, no importa la ideología, todo ha cambiado, pero las medidas, no son los dirigentes, los que roban, no, no importa, que tú no seas comunista, no el embargo, no nada, ¿cómo? de que viene, viene, ya no es la normalización, Cuba deja de ser, en algún momento, oficialmente, y de cara a todo, comunista, acuérdate lo que te digo, y va a aparecer, antes que aparezca, entre nosotros, va a aparecer, un candidato, para un partido, verde, amarillo, o morado, lo veo venir, de que viene, viene, acuérdate de eso, lo están, lo están, tratando, todo, para mantenerse, en el poder, y le están, dando lechada, a la hoz, y al martillo, están pintando, con pintura, rosada, azul, verde, y naranja, lo que antes, era, absolutamente, rojo, aguántate, porque viene, señores, quiero terminar, hoy no tengo una foto, hoy tengo un libro, que me ha regalado, Ricardo Becerra, actor cubano, que ha escrito, este libro, que está en Amazon, que lo quiero traer a él, él está de vacaciones ahora, yo me voy después, pero quedamos en tener, una conversación, cuando él regrese, este, es Ricardo Becerra, ustedes lo han visto, en Facebook, yo lo conocí, un día que vino al mañanero, y tiene un libro, que se llama, sabrosura, 100 recetas, auténticas, cubanas, vamos a ver, si hoy hablo alguna, y mañana, le abrimos la página, en algún lugar, y la encontramos, den like, no sean chais, si no se lo han dado, todavía, compartan, y cuenten a la gente, que estamos aquí, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, todos los días, fielmente, gracias por la, lealtad de venir, siempre conmigo, a escuchar, las cosas que se me ocurren, las noticias del día, y mis tonterías, y los fines de semana, a las 10, y en vacaciones, me van a tener que acompañar, porque planeo enseñarle, cosas bellas, como siempre les digo, acuérdense, de la brocha, y la lechada, están pintando, con brocha gorda, y lechada, el rojo, están cambiando, de rojo, para naranja, como siempre, te lo digo, un beso, los quiero,